Harry Potter y el ascenso del guardián capítulo 19, likes comentarios y suscripciones se agradecen, link del creador en la descripción. En los últimos días de la pausa, recibí un sincero gracias de Narcisa y la confirmación de que Draco había declarado su intención de permanecer con su madre en lugar de seguir la estupidez de su padre. Su gratitud por recuperar a su hijo resultó en una oferta para aumentar mi influencia y peso político en España, algo a lo que ella dijo que estaba dispuesta, pero le dije que no era necesario. En lugar de eso, le pregunté si estaba dispuesta a hacerse cargo de un nuevo negocio en el que había pensado en el pasado, pero en el que realmente no me había comprometido seriamente. Spas mágicos. Después de explicarme que era un spa, prácticamente pude sentir su voluntad de hacerlo realidad a través de sus mensajes. La señora Black era muy optimista acerca de que tales instalaciones se hicieran muy populares entre las damas, e incluso comenzó a planear construir la primera cerca de su comunidad actual para probarla en aquellos acostumbrados a las llamadas cosas buenas de la vida. Por supuesto, llevaría tiempo. Era necesario realizar una investigación adecuada sobre exactamente lo que se ofrecería o se podría ofrecer. Yo conseguiría los suministros y la mano de obra, mientras que Narcisa estaría a cargo de coordinar las cosas y decidir qué iba a pasar exactamente. Tener una mujer a cargo de algo prácticamente diseñado para atraer mujeres era apropiado para mí, especialmente una astuta como Narcisa que podía obtener los mejores resultados posibles una vez que se esforzaba. Ella tendría rienda suelta en este proyecto, y yo solo ayudaría en lo que respecta a algunos de los tratamientos que podrían ofrecerse utilizando mi vasto conocimiento sobre bestias, hierbas y pociones. Esto también actuaría como una especie de prueba para comprender mejor las habilidades de Narcisa, pero si ella está realmente interesada en esta oportunidad, no tengo dudas de que tendrá éxito. Si por alguna razón decido mantener con vida a Lucius más allá de las batallas venideras, sería gracioso ver su reacción cuando su ex esposa regrese al país después de quitarle prácticamente todo, abriendo una nueva sucursal de un negocio muy exitoso que se inspiró en los Mugles, con su hijo de su lado, y finalmente se dio cuenta de que todos sus fracasos personales todavía son causados por mí. Pero probablemente no sucederá porque hay un 50% de posibilidades de que Lucius muera este año y un 90% de que muera en los próximos dos. La única razón por la que actualmente estoy debatiendo matarlo es por el impacto que tendría en Draco. Sé que me estoy concentrando mucho en el niño, pero actualmente es mi alumno y está tratando de cambiar para mejor. Sin embargo, su estado psicológico actual es inestable en este momento, por lo que esperar un año más es la mejor opción. Sin embargo, el hombre morirá. Nunca pude entender cómo el bastardo se salió con la suya sirviendo a Tom como teniente mortífago dos veces, solo porque no intentó masacrar a niños de la escuela una segunda vez cuando su señor estaba un poco perdiendo. Y además, Lucius no es el único mortífago al que actualmente me impido matar al verlo. La familia Parkinson es delicada porque su única hija, Pansy, hasta ahora no ha mostrado ningún desarrollo positivo en su carácter, solo me ha mostrado el clásico caso de un matón. La niña acosará a aquellos que, según le dicen, están por debajo de ella y temerá a los que son mejores que ella, mostrando los síntomas de un niño al que nadie le ha enseñado adecuadamente. Su familia está apoyando el esfuerzo desde atrás financiando a Tom, demasiado cobarde para luchar abiertamente como lo fueron muchas familias durante la primera guerra. Una familia llena de supremacistas de sangre clásicos, aquellos que transmiten su estúpido odio y prejuicio. Pero estoy indeciso entre borrarlos o hacerles perder todo. En mi opinión, el patriarca de Not siempre ha estado en la cuerda floja. En los libros se insinuaba que mató a su esposa y a la madre de Teodore Not delante del niño, algo que ya lo ha colocado en mi lista de mierda. Pero necesitaba tener una conversación adecuada con Teodore para entender cuál es su posición con respecto a su padre. Si desea liberarse de él, entonces el hombre morirá cuando se cruce en mi camino, y si no, tendré que determinar mis opciones después de ver al niño. Honestamente, grave y voy le señor son raros para mí. Esto se debe a que sus hijos son demasiado tontos para predecir cómo les afectaría la muerte de sus padres. Realmente no sé si perder a sus padres los afectaría de alguna manera, excepto que algunos niños se burlaran de ellos o simpatizaran con ellos. Tratar de enseñarles me hizo entender por qué Draco se sorprendió cuando Harry y Ron se disfrazaron de ellos en su segundo año, y exclamó que estaba sorprendido de que uno de ellos pudiera leer. Además de ellos, hay muchos que desaparecerán en los próximos tiempos, pero todos ellos o no tienen otros familiares, han sido rechazados por el resto de sus familias o toda la familia está demasiado perdida. Estos bastardos deben aprender por las malas que las acciones tienen consecuencias, ya sea que lo aprendan en la muerte o en la vida es todo lo que queda por decidir. Dejando atrás el tema morboso de las personas que en realidad se hacen llamar mortifados, la continuación del año escolar trajo un cómodo status quo dentro de la escuela. Todavía estaba monitoreando de cerca al sapo, pero mis acciones la han vuelto loca ya que no ha podido lograr nada más que molestar a todos. Ninguno de sus llamados decretos educativos tuvo éxito, cualquier intento de obtener algún tipo de poder sobre los demás estaba fuertemente restringido, no pudo encontrar ningún defecto en el personal porque todos nos apoyábamos unos a otros y sí, incluyó a la profesora Trelaune y porque yo personalmente la ayudé a crear planes de elecciones adecuados, y no hay actividades no aprobadas en el castillo con las que atacar al director porque todo el profesorado está utilizando las lagunas que señalé. La mujer ni siquiera pudo reclutar miembros para su estúpido escuadrón inquisitorial porque la mayoría de los estudiantes la ven como una broma, una broma además. Y ya era hora de empezar realmente a presionar al ministerio desde todos los ángulos. Iba a empezar a cambiar realmente mi peso, no como lo hacía antes, cambiando apenas el decreto NUM. 23. No. Era hora de empezar a destruir realmente la administración FUGE. Mi movimiento más obvio fue lanzar oficialmente la magia blanca en Gran Bretaña. El proceso para obtener la aprobación del ministerio ya se realizó con mi gente. Esto significaba que nadie sabía sobre esto y realmente iba a molestar a FUGE y un BRIDGE. La medida se hizo para presionar principalmente a un Big Chitón. Quería que se sintieran más presionados a actuar. Los necesitaba inestables para que cometieran errores. Aunque no estoy realmente seguro de cuánto tiempo les tomaría a Tom y su sombría banda aprender sobre estos libros, más que nada porque estoy bastante seguro de que ninguno de ellos es muy académico o está inclinado a aprender cosas nuevas más allá de cómo lastimar a los más débiles que ellos. Un BRIDGE podrá verme enseñar magia de primera mano. El sapo odia lo que la hace sentir inferior, es uno de los mayores defectos de personalidad que comparte con Tom. Ella querrá que se prohíba la magia blanca por una variedad de razones estúpidas, débiles, intolerantes y absolutamente estúpidas, y si Tom realmente ha conservado su inteligencia, temerá lo que significa esta magia y hará lo que pueda para destruirla. Y para que cualquiera de ellos pueda hacer algo, debe actuar. Estaba rompiendo el estancamiento actual. Un poco imprudente, pero tengo gente por todos lados. Incluso he tenido un número cada vez mayor de personas infiltradas en los rangos inferiores de la Fuerza Reunida de Tom. Pensó que simplemente traer criminales y magos oscuros de Europa sin los antecedentes y controles de identidad adecuados era inteligente, bendito sea. Luego combino eso con Jennifer y la información que obtengo de Dumbledore barra Snappé, y puedo saber cuando Tom hace un movimiento. También ayuda que Jennifer haya introducido una versión mágica de un dispositivo de rastreo en la comida de Najini. Realmente no puedo ponerle nada a Tom ya que apenas usa una bata que usa como arma y solo lleva su varita con él, dejando a la serpiente como la mejor opción para seguir sus movimientos. Además, las serpientes tienen periodos de digestión prolongados y el rastreador es muy pequeño, a la vez que son resistentes a la mayoría de los daños. Entonces, incluso si Ridley simplemente decide hacer un alboroto en solitario, sabré dónde porque siempre se lleva la serpiente con él o la usa para algo. Y si decide enviarla a algún lugar sola como cuando hizo esa cosa repugnante con el cadáver de Batilda Baxot en el canon, será una oportunidad para acabar con la serpiente. Después de eso, pondré al profeta en contra del ministro. Estaba cansado de dejar que fuje a arruinar a la fe de la gente en el periódico. Aunque le permitiría mantener la presión sobre Dumbledore y tratar de ocultar la destrucción de Azkaban, tanto el heraldo como el profeta informarían de los escándalos venideros. Esto ayudaría a mantener la reputación del profeta para el futuro, lo cual es bueno ya que soy dueño de la mayor parte, mientras me deshago del control de Fudge sobre él. Luego mi tercer paso fue deshacerme de los últimos miembros incompetentes del Consejo de Gobernadores. Todos los que apoyaron a Fudge en su intento de arruinar a Hogwarts por tonterías políticas, iban a ser eliminados de la misma manera que lo había sido Lucius, y luego reemplazados por miembros mucho mejores. Ya tenían a Carl Grendras, Kingsley Shacklebolt, el padre de Anna Abbott, Jason Abbott, mi futura suegra Selene Travers y tal vez Narcisa o Draco en el futuro, todos listos para ocupar los asientos vacíos. Quería a Hogwarts fuera del alcance de cualquiera que quisiera meterse con él. Después de que se acerque la tormenta que se avecina, lo plantearía como verdaderamente la mayor fuente de educación mágica en el mundo. De ahí que esta medida sirviera para abofetear al ministerio y configurar el futuro. Lo siguiente fue comenzar a barrer a los partidarios y al gabinete de Fudge. Voy a hacer que asesinen a un bitch, así que la pasaré por alto, pero un buen número de funcionarios estarán políticamente muertos o atrapados en transportadores sin salida después de que haya terminado de sacudir al ministerio. Si antes pensaban que era molesto, entonces los haré vomitar sangre igual que Lucius cuando termine. Esto se debe a que todos esos imbéciles que se salen con la suya mediante el acoso, la corrupción, la agresión sexual, la malversación de fondos, la supresión de empleados realmente talentosos y, a veces, incluso el asesinato de alguien, todos tienen que pagarle a alguien más que ellos para que lo haga y una gran parte de ese dinero se destina a Fudge. Permitiéndome tener una manera maravillosa de limpiar las cosas. Watergate desearía que fuera tan amplio como lo que voy a hacer porque Fudge no recibirá el perdón de su reemplazo. De hecho, la mayoría de estas personas tendrán suerte de no ir a las cárceles de Fortress una vez hecho esto. Y muy convenientemente, tenía trabajadores calificados y motivados de todos los estatus para tomar el control. De un solo movimiento, eliminaría casi un tercio de los problemas que aquejan al ministerio y sentaría las bases para mejorar todo lo demás, al tiempo que ampliaría mi red de inteligencia. Desafortunadamente, mi último paso del año tendría que esperar hasta que Tom se revelara adecuadamente para completarlo, simplemente porque la limpieza del Wizen Gamot no es algo fácil. Simplemente hay demasiados viejos bastardos aferrados a sus escaños y ejerciendo demasiada influencia en el país. Después de mi paso anterior podré deshacerme de los incompetentes puestos allí por Fudge y también ganar los escaños para los diversos miembros importantes del ministerio, pero la mayoría de los otros escaños son propiedad de casas nobles, por lo tanto, son difíciles de cambiar. Malfoy perderá su asiento, algo que intentaré conseguir para Draco o Narcisa más tarde, Selene recuperará el suyo después del juicio, algunos otros miembros decentes de la familia están siendo seleccionados para heredar esos puestos y algunos asientos simplemente tendrán que permanecer vacíos, porque voy a acabar con su linaje. Eso es lo que pasa cuando sales a asesinar, violar y torturar a personas inocentes al azar. Cuando comience el próximo año escolar, el ministerio habrá entrado en una nueva era. Uno en el que realmente funcione, haga su trabajo correctamente y trabaje activamente para mejorar el país. Ya sabes lo que se supone que deben hacer los gobiernos. Era hora de empezar a jugar duro con todos. Así que que comiencen los juegos. Puff en tercera persona porque me apetecía un poco. Dentro de una oficina con un toque académico, estanterías llenas de tomos y revistas, artefactos nuevos y viejos, y pergaminos que cubrían un escritorio de madera de ébano finamente elaborado, se podía escuchar la voz animada del locutor de radio WWN, anunciando el último escándalo de este mes procedente de la radio. Detrás del hombre que trabajaba en dicho escritorio, Tenemos otro informe condenatorio de los reporteros del Herald. De la investigación y las pruebas presentadas al MLE, Frédéric Bülstrote, jefe del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, ha sido acusado de varios delitos que no sólo han puesto en peligro el estatuto del secreto y las vidas de quienes viven en este país, pero también malversación de fondos, soborno y falsificación, por nombrar algunos. Los actos más angustiosos que ha cometido este hombre fueron aceptar sobornos de diversas fuentes, permitiendo la entrada a nuestro país de criaturas y seres peligrosos, raros y barra o ilegales. Se decía que los tipos de criaturas importadas ilegalmente sin el conocimiento de nadie contenían varias especies de dragones, nundus, un quintape, quimeras, gatos o ampus e incluso se descubrió que había estado involucrado en el infame robo de huevos de Phoenix hace una década. Mientras tanto, contrabandeaba vampiros y hombres lobo buscados en otros países europeos, algunos trolls y, lo más angustioso, miembros de una tribu gigante. Me escucharon bien, oyentes, el hombre ayudó a contrabandear vampiros, dragones y gigantes. Todos ellos actualmente sueltos en nuestro país sin que ninguno de nosotros tenga la menor idea. Cualquiera de estos podría poner en grave peligro tanto nuestras vidas como nuestra seguridad a través del secreto. Y aunque este proceso se ha llevado ante el Wizen Gamot, y la condena está casi asegurada con la cantidad de pruebas que se dice que se han presentado, no podemos dejarlo pasar. Este ha sido otro ejemplo de cuán corrupto y completamente roto se había vuelto el ministerio de la magia. Se ha demostrado nuevamente que los llamados magos de sangre pura solo se preocupan por ellos mismos y no por la mayoría de las brujas y magos considerados mestizos o hijos de mugles, y solo unos pocos realmente intentan mejorar nuestras vidas o cumplir con los deberes que se les han encomendado. Nuestro llamado ministro ha afirmado una vez más que no sabía nada de estos asuntos y rápidamente se distanció de su antiguo aliado Frederick Bustrote, afirmando que Frederick siempre pareció tan motivado a regular adecuadamente las criaturas mágicas y que era muy eficiente en el desempeño de sus funciones, pero hemos encontrado dos razones para estas palabras. Su impulso tenía que ver con el duro castigo de aquellos que consideraba infrahumanos como los hombres lobo y los veelas, mientras que tenía tendencias sádicas hacia los animales, lo cual se demostró cuando se llevó a cabo una redada de magos hit en su casa y múltiples se encontraron criaturas maltratadas en su sótano, mientras que su eficiencia en el trabajo ahora se ha atribuido a que el señor Bustrote obligaba a sus subordinados a trabajar mientras iba a establecimientos lujosos, bebía, tenía relaciones sexuales en su oficina con mujeres, al azar o simplemente no venía. Para trabajar días a la vez, la voz del hombre indignado continuó, pero el hombre en el escritorio bajó el volumen de la radio en favor del periódico que había recogido de su escritorio. Escándalo de la guerra. Los bloqueadores Flow. Una gran lista de nombres previamente desconocidos fue publicada después de una extensa investigación en varios casos sin resolver que descansaban en el dimle, que nuestros aurores y hit wizards se vieron obligados a dejar en paz debido a las restricciones cada vez mayores que el departamento les había impuesto por parte de nuestro propio ministro. Esta lista conecta a 23 empleados actuales del ministerio que se descubrió que ayudaron en los esfuerzos del que no debe ser nombrado en la guerra. Estos individuos desconectaron activamente las casas registradas de la red Flow cuando se les informó que se planeaba un ataque a dicha casa. Sus acciones han estado relacionadas con 184 asesinatos hasta el momento, además de implicar al actual vicepresidente del propio departamento. Se dejó el artículo del profeta y se recogió otro. Gobernadores de Hogwarts. Desfalco, soborno y chantaje. Los lectores recordarán que hace casi dos años, casi la mitad de la junta de gobernadores de Hogwarts fue destituida y multada con fuertes multas debido a un escándalo liderado por Lord Lucius Malfoy. Bueno, parece que el propio ministro sintió la necesidad de emular sus acciones. Se encontró evidencia de que la mayoría de los miembros que lograron escapar del procesamiento la última vez ahora estaban involucrados en el intento del ministro de tomar el control del famoso e independiente Hogwarts debido a la guerra política que está librando contra Albus Dumbledore. Así es, el ministro Cornelius Fugge, de quien informamos a principios de este año que está atacando a Albus Dumbledore porque cree que está tratando de ganar una posición que muchos le han estado rogando que ocupe durante los últimos 60 años, ha estado intentando una y otra vez controlar y encadenar a Hogwarts. Estos intentos se han producido en forma de los llamados decretos educativos, leyes que el ministerio aprobó de alguna manera para sentirse más en control de la escuela. Estos decretos varían ampliamente en su alcance. De hecho, uno dijo que sólo podrían existir equipos, clubes, sociedades o grupos aprobados por un inquisidor, intentando efectivamente cancelar incluso la histórica Copa de Kidditch. Otro dicta que a ningún profesor se le permite siquiera hablar con los estudiantes sobre cosas ajenas a su materia de enseñanza, en un intento de neutralizar el derecho a la libertad de expresión. Luego tenemos al ministerio que prohíbe todos y cada uno de los medios para que los estudiantes se diviertan, es decir, nada de ajedrez, juguetes, lectura placentera, objetos de broma menor, productos muglet o ibox o incluso dulces. Y lo más alarmante fue que el ministerio intentó darse el derecho de castigar a cualquier estudiante de cualquier edad de la forma que considerara adecuada, lo que afortunadamente fue modificado por algunos de los miembros más destacados de la junta. La peor parte, queridos lectores, es que todo esto está siendo supervisado actualmente por una de las peores personas del ministerio. Dolores Umbridge. Así es, el infame fanático y racista. Una mujer que ha intentado clasificar a personas con ascendencia mágica como bestias, tiene un historial de extrema supremacía de sangre, fue denunciada por varios empleados del ministerio por abuso de poder, muestra niveles fanáticos de adoración por el poder absoluto del ministerio, y muchas otras asociaciones negativas. Ella fue puesta a cargo de crear leyes que impacten directamente a sus hijos, su alma mater y barra o el lugar al que asistirían sus hijos en función de lo que ella considerara correcto. Todo esto fue posible gracias a la corrupta junta de gobernadores, que se considera que sigue funcionando solo gracias a la minoría que continúa luchando por mejorar la escuela histórica. Estos hombres y mujeres como Lady Andromeda Tonks Black, Dohajer Augusta Longbottom y Laura Edambones, han defendido apasionadamente las escuelas contra tales actos y ahora es el momento de que demos un paso adelante para ayudar el hombre volvió a dejar el periódico y esta vez recogió un informe que le había entregado su red de inteligencia. Fudge ha estado sometido a estrés y presión extremos. Esperamos que se comprometa a tomar medidas drásticas muy pronto. También se ha confirmado que tiene una mayor dependencia del alcohol y de algunas sustancias prohibidas en Brasil y ha estado pidiendo préstamos para salir de la vista de los medios. Pero con la pérdida de tantos funcionarios corruptos, está perdiendo apoyo rápidamente. Ya hemos oído hablar de muchos que han comenzado a presionar por un reemplazo, la mayoría apoyando firmemente a Amelia Bones debido a la tasa récord de arrestos y condenas que ha estado encabezando sin asistencia encubierta. P.E.D. Creo que al quisquilloso le encantaría contar una teoría interesante sobre por qué Fudge está perdiendo el cabello rápidamente. Con una risa al leer las últimas líneas, el hombre simplemente observó como el informe estalló en llamas azules y se convirtió en nada en apenas unos momentos. Luego miró la pila de periódicos detrás de su escritorio, los que hablaban de la gran cantidad de escándalos y crímenes ocurridos en los últimos dos meses. Lady Selene Travers. Verdad de su coma. El ex señor Travers declara culpable de ser mortífico, intento de asesinato y usurpación del señorío. Ulelm Travers es encontrado muerto en su celda, sin sangre. Se sospecha que ser hecho por vampiros, aún me resulta divertido que lo dijeran literalmente cuando las damas dijeron que le quitarían la vida. Dijo el hombre de cabello plateado con una sonrisa en su rostro. Doce arrestado enredada de artefactos oscuros liderada por Arthur Wesley. Drumf, jefe del Bicep departamento, acusado de múltiples violaciones y encarcelamientos ilegales. La varita de oro busca una red de tráfico de brujas y rescata a 35. Albus Dumbledore reinstalado como jefe de brujo después de que cinco miembros y su reemplazo fueran declarados culpables. La recuperación milagrosa por la señora curadora Victoria Travers lleva a la impactante declaración del último heredero de la casa más antigua y noble Rozier. Señor Malfoy me envenenó para mi asiento familiar. Nuevos collares de inhibición creados por la estrella en ascenso James Calloway han sido adoptados oficialmente por el DL para la detención de criminales. El artículo de Kibler conduce al nido de vampiros. Múltiples criaturas de contrabando ilegal. Capturadas por el maestro magizólogo Christian Ward hay tanto caos en el ministerio y solo los departamentos bajo mi influencia y el DL están funcionando correctamente y sin ningún escándalo significativo. Esto realmente va a joder a Fugge y a los supremacistas sangre pura. Dijo el erudito de cabello plateado con voz suave. Luego recogió otro informe de su buzón privado de desaparición. Una ventaja de ser su creador. Mi señor, el objetivo principal ha mostrado signos de acelerar sus planes pero no puede moverse de inmediato debido a su deseo de que su mano derecha sea curada. Ha expresado su descontento por la pérdida de contactos y conexiones dentro del ministerio pero declaró que una vez que sus fuerzas estén reunidas simplemente se harían cargo del ministerio por lo que no era motivo de preocupación. Target incluso ha mostrado episodios de positividad de vez en cuando insinuando un complot en el que estaba trabajando pero que no ha revelado. Más allá del objetivo principal, el objetivo G se ha vuelto cada vez más desesperado después de darse cuenta de que lo perdió casi todo. El objetivo secundario ha mostrado mucha dedicación en su rehabilitación. Las capas se encuentran actualmente en Rusia ya que todo allí ya es frío y deprimente. Se dice que los murciélagos están ubicados en algún lugar de las antiguas alcantarillas de Londres porque siempre está oscuro y la gente no se dará cuenta si una persona desaparece en una ciudad tan grande como Londres y los grandes se encuentran actualmente en la región de Dartmoor porque el terreno y la historia pueden ayudar a ocultarlos. Los bastardos realmente contrabandearon vampiros reales al país. ¿Están tan desesperados? El ministerio negoció un acuerdo con el clan real de Transilvania para que se quedarán fuera y ahora traen algunos pequeños idiotas adictos a la sangre y los dejan sueltos en Londres. Haré que algunos de los guardias de la ciudad de los hombres lobo se unan a Fortress para barrer las alcantarillas y encontrar todos sus escondites de una sola vez. Los hombres lobos son perfectos para cazar vampiros y viceversa ya que no pueden infectarse entre sí y los lobos pueden ayudar a detectarlos si es necesario. La mayoría ha sido entrenado en magia blanca y le preguntaré a James si se le ocurre algo para detectar vampiros si no puede, tendré que pedirle a Toybox que descubra cómo proteger los dispositivos de visión térmica. Dijo el joven de cabello plateado con evidente disgusto en su voz. Oh, bueno. Yo encendí el fuego, tengo que ser responsable de las llamas. Luego añadió con un suspiro mientras comenzaba a escribir instrucciones para las personas antes mencionadas. Pero de repente volvió a sacar su caja de desaparición y leyó con gran atención el nuevo mensaje que mostraba. Esto se debió a que venía con un cuadro que indicaba que el mensaje era urgente e importante. Acabo de recibir un informe de mi chica en la oficina de Fugge. Le dio permiso al sapo para usar el maldito veritas erumen escolares. Así de desesperado está el bastardo incompetente. Tenemos una copia de la orden, pero no puedes dejar que lo haga, podría traumatizar psicológicamente a quien la beba. Con esa advertencia y la repentina alarma que sonó la oficina de los sapos que acababa de señalar que había traído a alguien con ella. Una revisión rápida de mi versión del mapa de merodeadores y encuentra el nombre de Harry Potter al lado del del sapo. Al momento siguiente, el hombre salió corriendo de su oficina y echó a correr. Punto de vista en primera persona como Dios manda. Esa maldita perra. Voy a destrozarla. No podía quemarme cerca de ellos porque había demasiada gente alrededor de su oficina y no quería quemar o hacer explotar a nadie quemando allí. Tampoco sé si ella realmente tiene veritas erum. En el canon, Snape simplemente le dio un poco de agua y ella no pudo notar la diferencia cuando arrojó la botella entera en una taza de té, pero es posible que esta vez no haya ido con él. Menos mal que tengo el antídoto conmigo en todo momento. Pensé mientras corría por los pasillos, ignorando a cualquiera que me viera. ¿Cómo diablos atrapó a Harry tan rápido? Acabo de recibir confirmación de que Fudge le dio permiso, entonces, ¿cómo atraparon al niño inmediatamente después? Entonces pensé con molestia y asombro en la mala suerte necesaria para que eso sucediera. El niño de alguna manera se encontró con un bitch tan pronto como se le permitió joder las mentes de los niños en el momento exacto en que de alguna manera puede castigarme por algo. En menos de dos minutos llegué a su abominable oficina y pude escucharla gritar. Me lo dirás. Crew, escuché a la perra gritar a través de la puerta. Oh, joder, no. Pensé mientras derribaba la puerta como un maldito espartano y lanzaba Protego Santum alrededor de Harry. Cío. Un bridge terminó cuando el rayo invisible se disparó hacia mi hermano pequeño, solo para ser bloqueado. Luego de eso, ambos finalmente notaron mi presencia. Mi presencia muy, muy enojada. De hecho, estaba tan enojada que el sapo no podía respirar debido a la abrumadora cantidad de poder con el que la estaba aplastando. Mis ojos emitían poder puro mientras la energía azul parecía escaparse de ellos y bailar como llamas por el rabillo del ojo. Mi largo plateado flotó detrás de mí y brilló levemente mientras la magia recorría cada centímetro de mí. Sapo insignificante. ¿Acabas de intentar usar un imperdonable con mi hermano pequeño? Pregunté retóricamente en un tono de voz lleno de un toque helado. Al no verla capaz de responder, me volví hacia Harry y controlé mi poder y mis emociones. ¿Estás bien Harry? Le pregunté con cierta preocupación si había hecho algo antes de que yo llegara. Estoy bien. Intentó hacerme beber una poción, pero simplemente la tiré en su planta cuando ella no estaba mirando. Respondió con una sonrisa en su rostro. Bien. Respondí asintiendo y volví mi atención al sapo. Retiré el poder usado para presionarla, haciéndola jadear por aire inmediatamente. Mientras tanto, hice un gesto con la mano para reparar la puerta, volver a colocarla en su lugar y hacerla para que nadie pudiera escuchar lo que sucedería a continuación. ¿Podrías ir a buscar al director Harry? Estoy seguro de que le gustaría mucho escuchar lo que el inquisidor acaba de intentar hacer. Pregunté con un poco de fuerza, haciendo que Harry saltara de su asiento rápidamente. Ningún problema. Respondió seriamente y salió por la puerta ahora reparada. Unos momentos más tarde, Harry se había ido y un bitch finalmente había recuperado el aliento. Pero en un ataque de lo que solo puedo asumir, que era locura por la mirada enloquecida en sus ojos, rápidamente me apuntó con su varita y comenzó a gritar. Abada. Solo para ser desarmada antes de que pudiera terminar la maldición, lo que resultó en un grito de dolor sobrenatural. Sí, cuando dije desarmada, quise decir que perdió un brazo. No usé Expelliarmus, no, usé un hechizo cortante supercalentado para quitarle el brazo del hombro. Es como si le hubieran apuntado con un sable de luz. Luego invoqué su varita, siendo una excelente evidencia ya que el último hechizo que lanzó fue la maldición Cruciatus. Si pudieran intentar culpar a Harry por la marca oscura en la Copa del Mundo porque su varita la lanzó, entonces esto también servirá. Mientras tanto, me lanzaron una burbuja silenciadora sobre la perra y desífela que rodeaba toda la oficina, luego simplemente la vi rodar agarrando su muñón y en silencio, probablemente gritando cada insulto o amenaza que pudo reunir. Solo para molestarla más conjuré unas cadenas para atarla y la dejé en el suelo para que me mirara con absoluta furia. Unos minutos más tarde, Harry regresó con nuestro director y su adjunto. Dios mío. Profesor Bones, ¿qué ha hecho? Mkbonagall pregunta con un grito ahogado mientras su tez se blanquea visiblemente. Me gustaría una explicación adecuada de por qué ha desmembrado a la señorita Umbridge Aheran. Albus me apoyó mientras se concentraba en mí en busca de una respuesta adecuada. Ella trató de hacer que Harry bebiera veritaserum, lo cual él esquivó muy bien, pero cuando eso no funcionó, quiso torturarlo para sacarle cualquier información que deseaba, así que le lanzó la maldición cruciatus. Estaba en camino hacia aquí y la escuché. Grité la primera parte, así que pateé la puerta y protegí a Harry, luego la inmovilicé. Después de eso envié a Harry a notificarle al director, pero después de que él se fue, ella pareció desesperarse lo suficiente como para intentar lanzar la maldición asesina a yo, así que le quité el brazo de yeso y confisqué la varita. Respondí con calma al dúo de ancianos. Esto es realmente muy preocupante. Pero supongo que ya tienes planes en marcha. No eres alguien que se pierda en la ira, lo usarías para obtener una mayor venganza. Dumbledore respondió mientras me miraba esperando la revelación. Esto marcó el final del mandato de Fugge. No durará ni un mes más. Dije con absoluta certeza. Parece que entonces tienes las cosas bajo control. Espero con ansias que Amelia asuma el cargo. Será una ministra maravillosa. Dijo Dumbledore con una leve sonrisa mientras se daba vuelta y se despedía. ¿Qué? ¿La tía Amelia se convertirá en ministra? Un sorprendido Harry preguntó mientras me miraba. No es difícil de adivinar con toda la mierda que está sucediendo últimamente, pero no te preocupes, ella está muy preparada para ello. Le dije al niño, asintiendo lentamente. Bueno, entonces supongo que debería preparar algo para felicitar a Amelia. Primero una boda y ahora convertirme en ministra, todo un año para ella. Venga, señor Potter, iremos a ver a Poppy para asegurarnos de que no le pasa nada. Minerva dijo mientras se alejaba de la ahora zurda un bridge y arrastraba a Harry afuera. Trabajó en el dimle y participó activamente en la última guerra. La mujer ha visto cosas peores que perder un brazo. Demonios, estoy medio seguro de que ha visto cosas peores simplemente enseñando aquí. Solo esas apariciones jodidas realmente pueden causar algún daño. Bueno, molesta zorra de sapo, yo también me voy a ir. Tengo cosas que hacer que son mucho más importantes que tú. Además, los aurores estarán aquí para ti en no mucho tiempo, así que puedes quedarte aquí. Genial. Le dije a la mujer muda, encadenada, sin varita y con un solo brazo en el suelo. Intentó gritar algo, pero sí, en voz baja. Así que bloqueé su chimenea ya que está conectada a la red flu y se llevé la oficina por completo para que nadie pudiera ayudarla a escapar. Luego me fui para contactar a mi madre. El titular del día siguiente provocó una histeria casi total entre los magos y brujas del país. El alto inquisidor lanza una imperdonable a Harry Potter. Sí, ese título por sí solo iba a arruinar el día de una buena cantidad de personas. No puedo creer lo descarada que fue esa ramera. ¿Quién se cree que es? Tratando de torturar a niños y dañar a un ser amado por Hogwarts cuando está dentro de sus muros. Gritó a una fantasma enojada mientras le mostraba el periódico de esta mañana. La mujer ha hecho muchas cosas horribles en el pasado, pero no tienes que preocuparte por alguien como su Elena. Ella no vale la pena en absoluto. Además, tengo mis dudas de que ella realmente pueda hacerme daño. Ella simplemente no tiene el poder para lanzar una maldición asesina adecuada y yo soy muy resistente a la magia oscura. Dije mientras intentaba aplacar a mi amigo fantasmal, HMPH. Ella debería estar agradecida de que solo le quitaste un brazo. Hogwarts la habría atrapado en sus mazmorras perdidas y habría hecho que algunas de las armaduras le pagaran. Elena, todavía molesta, refunfuñó mientras comenzaba a considerar una opción bastante oscura. No quiero interrumpir, pero dijiste que Hogwarts atraparía a una persona. ¿Decidiría hacer algo y actuar en consecuencia? Pregunté mientras lo que ella había dicho hizo clic. HMM. Pensé que sabías que Hogwarts era semi-inteligente. Ella respondió con un poco de confusión sobre mi pregunta. Sí, he creído que la escuela tiene cierta medida de sensibilidad debido a varias pruebas, pero lo que acabas de decir es muy diferente de la semi-sensibilidad. Eso sonó como si Hogwarts tuviera la capacidad de tomar decisiones reales. Le expliqué mientras se decía la pregunta no formulada detrás de eso. Oh, ahí es donde estás confundido. Bueno, supongo que las diferencias en cómo definimos la semi-sentiencia serían el problema aquí. ¿Cómo la defines a Edan? Dijo Elena mientras comenzaba su manera de hacerme entender. La siguiente parte puede ser una tontería o una tontería para algunos, pero esto es lo que voy a hacer. Mi entendimiento sería que clasifica a un ser sin pensamientos ni acciones verdaderamente conscientes. Una cosa que opera basándose en acciones instintivas o sin un sentido de sí mismo. Respondí después de pensar un poco en el tema bastante filosófico. En cierto sentido tienes razón, pero tampoco está completo. Verás, Hogwarts actúa basándose en las creencias tanto de sus creadores como de los valores de la escuela. Aunque en la práctica el castillo protege principalmente a los estudiantes, alejándolos del daño, ayudando a los profesores a tropezar con el acoso, un atajo a clase o incluso un pequeño castigo para los malos estudiantes de vez en cuando. No lo ves, pero Hogwarts siempre está ahí. En tu caso, Hogwarts ha demostrado tener mucho cariño por ti por muchos motivos, principalmente por tus valores y espíritu. Tú tienes lo mejor de los fundadores dentro de ti y defiendes los valores de la escuela, por lo que cuando te amenazaron dentro de sus pasillos ella, a falta de una palabra mejor, se enojó. Esa mujer atacó a un estudiante e intentó hacer lo mismo con una persona que representa perfectamente los valores de este lugar, por lo tanto, habría tomado represalias de una manera considerada adecuada para el delincuente, explicó la dama a Gris mientras adoptaba su comportamiento erudito. Ya veo, entonces es básicamente una respuesta programada con varios conjuntos de protocolos basados en los parámetros establecidos. ¿Quién diría que los magos habían programado cosas casi un milenio antes de que los Mugles pudieran hacerlo? Supongo que Peves es básicamente una especie de rama de las escuelas. Valores debido a la forma en que los estudiantes ven su tiempo aquí, dando origen a un espíritu puramente travieso. Mientras que la sala de menesteres sería una especie de sala de ayuda estudiantil gobernada por el propio castillo. Dije con una sonrisa al darme cuenta, no estoy seguro de lo que significan esas palabras, pero tienes razón acerca de Peves y la habitación de la madre. El castillo mismo los convirtió en lo que son hoy, por lo tanto, uno no puede eliminarlos ni destruirlos permanentemente. Elena dijo mientras me lanzaba otra pequeña bomba hoy, pero la internalizaré. Me alegro de haberla distraído de un bridge. Honestamente ya no me preocupo lo suficiente por ella. Cumplió su propósito, ahora puede pudrirse en la cárcel y molestar a todos con sus viles opiniones. Pensé antes de empezar a explicar los avances de la informática moderna. Los días siguientes fueron bastante buenos en Hogwarts. Con un bridge desaparecida y el ministro totalmente jodido en este momento, lo que significaba que básicamente todos estaban esperando que se convocaran elecciones, la escuela recuperó la paz una vez más. Los profesores ya no tenían que estar presentes en todas las actividades extracurriculares, los estudiantes eran libres de volver a ser niños, adolescentes y jóvenes adultos sin tener que temer castigos absurdos, la facultad dio una semana sin tarea para celebrar mientras se organizaba una fiesta solo porque podíamos, y todos se sintieron positivos en general. Los gemelos incluso usaron todos esos fuegos artificiales que tenían en el canon para brindarles a todos un buen espectáculo y tal vez hacer un poco de publicidad para la tienda que planeaban abrir este verano. Como inversor, quedé bastante satisfecho con la habilidad empresarial demostrada. Mi clase extra para orderlings y aquellos con algo de cerebro o barra agallas continuaba, solo que con mucho menos secreto que antes. Técnicamente estaba trabajando dentro de mi sujeto al hacer esto, pero definitivamente eran lo que el sapo habría apuntado antes de su arresto, así que hice que todos guardaran silencio. Y tengo que decir que se estaban perfilando bastante bien en general, tal vez alrededor de la mitad podían al menos tomar a un mortífago normal y el resto era demasiado joven para tener el poder para hacerlo. Ninguno de ellos morirá rápido, aunque eso es seguro y no es que el poder sea la única forma de ganar, pero tendrán que ser inteligentes y afortunados. En el lado familiar, bueno, no hay una manera fácil de decir esto, pero no he visto a una madre tan enojada desde el juicio de Ignacio Saveri. Tipo que experimentó con él para personas que olvidan cosas. La mujer estaba en pie de guerra contra el sapo y nadie iba a detenerla. Arriera legalmente su ahijado y ella ha estado ayudando a cuidarlo durante cuatro años, así que cuando escuchó que una persona que ella y todos odiaban trató de lastimarlo, ¡Oh chico! Estaba redactando una propuesta para construir una maldita celda de la muerte como la que tenían los estadounidenses, solo para poder ejecutar adecuadamente a esa perra. La madre dijo que dado que el ministerio ya no podrá usar dementores, también podrían adoptar el método de otro país. Sirius solo estaba sonriendo y asintiendo durante este momento, mientras también usaba sutilmente la riqueza de la familia Black para ayudar a mantener a su esposa. El hecho de que también estuviera muy enojado con el sapo motivó un poco su slittering interior, eso es seguro. Bueno, eso fue después de que los dos vinieron a preocuparse por Arri por un tiempo. Puede que el niño se sintiera muy avergonzado, pero sabía que en realidad estaba feliz de que la gente se preocupara tanto. Decidí ser mezquino también e hice que mi gente le enviara un aviso a mi madre sobre un veneno semi-inteligente bastante desagradable que había creado con algunos maestros de Breaking Grounds, que se parece al que se usa en Estados Unidos. No estoy exactamente orgulloso de eso, pero a veces solo quieres ver hasta donde puedes llegar. Ahora bien, este no era el peor veneno que habíamos creado, solo el mejor para el trabajo. De hecho, hicimos algo que puede disolver los materiales de los duendes, un material que se dice que puede absorber cualquier cosa para fortalecerse, pero fue excesivo y nada podía contenerlo adecuadamente sin derretirse, así que nos detuvimos en ese punto y destruimos la investigación para evitar que alguien hiciera algo. Estúpido con esas cosas. 16. Y luego ayudé a cabildear a favor de la nueva pena de muerte y al mismo tiempo de un sistema penitenciario renovado. Esto se debió principalmente a que quería tener Azkaban en funcionamiento sin dementores en lugar de usar todas las cárceles de Fortress, simplemente porque no estaban destinadas a detenciones a largo plazo y les pinta un objetivo en la espalda. Además, es trabajo del ministerio encargarse de esto, no de un negocio privado. 16. Mientras tanto, casi todo el mundo había terminado con Fugge. Sus acciones, actitud general y falta de habilidades, ya lo pusieron en una posición tambaleante, pero ahora ya había terminado. Nunca volvería a ocupar ningún cargo y tendría mucha suerte de evitar incluso la mitad de los cargos que ahora se le imputan, ya que estaba relacionado con la mayoría de los escándalos que sacudían al ministerio. Ahora se había convocado oficialmente una reunión del Wizen Gamot para el fin de semana con el fin de destituirlo oficialmente del cargo de ministro de magia y comenzar el proceso electoral. Estaba segura de que mamá sería la mejor candidata. Su trayectoria, reputación, plataformas políticas y sus habilidades la colocaron como la mejor opción. Las únicas personas que podrían haberla amenazado serían Dumbledore que no quiere el cargo, el ahora fallecido Crouch señor y tal vez yo pero tampoco lo quiero. También ayudó el hecho de que recibiría el respaldo de muchos miembros del Wizen Gamot, los funcionarios y empleados del ministerio creyeron en ella, las grandes cantidades de dinero que tanto su esposo como su hijo tienen a su disposición y el impulso que recibe al ser la tutora legal. De Harry Potter y haberse casado con alguien ahora reconocido como un héroe de guerra. Si, el ministro Bones iba a suceder y si alguien intenta detener eso, tendrá que lidiar conmigo. En realidad, esto era algo que estaba discutiendo con ella en este momento ya que estábamos teniendo una cena agradable. Era solo la familia inmediata presente. Madre, Sirius, Selene, Victoria y yo. Queríamos pasar un rato agradable, que los suegros se conocieran más y planificar un poco las próximas elecciones y al mismo tiempo tener la oportunidad de vernos. Mamá sintió la necesidad de verse desde hacía un tiempo y ¿quién soy yo para no estar de acuerdo? Ja ja. Debiste haber visto la cara de Fudge cuando lo despidieron. Era dorado. Dijo felizmente Sirius mientras sentía el efecto de su cuarta copa de vino. Sí, gran patán, la mayoría de nosotros estábamos allí cuando sucedió. La madre lo amonesta con una sonrisa irónica. Suspiro realmente no ha cambiado mucho desde nuestros días escolares. Selene dijo mientras veía al hombre comenzar a hacer el ridículo. ¿Estuviste allí al mismo tiempo que él, mamá? Preguntó un tori curioso antes de tomar un sorbo de vino. Oh, claro que lo estábamos. Tuve suerte de estar en Slytherin o ese perro habría intentado coquetear conmigo también. Todavía no puedo entender cómo le pusiste el collar, Amelia. Selene admitió con una mirada maliciosa en dirección a su madre. Solo necesitas saber cómo hacer restallar el látigo adecuado, eso es todo. Una vez que sabes cómo es bastante simple. Además, recuerdo a cierto prefecto tratando de espiar en los baños durante el turno de los chicos. Madre respondió, haciendo que Selene se sonrojara mientras giraba la cabeza. De ninguna manera. Mamá realmente hizo eso. Dijo una tori escandalizada, pero la sonrisa en su rostro les dijo a todos que quería escuchar más. Amelia, no, Selene intentó decir pero ya era demasiado tarde. Oh, tu madre estaba enamorada del hermano de Sirius en ese entonces. Intentó acercarse a él, le envió chocolates anónimos e incluso se dirigió al pequeño grupo de Sirius para traerlo. Una verdadera fanática en ese momento. Dijo mi madre mientras revelaba la historia oscura de mi futura suegra. Así que por eso tenías ese palo en el trasero en aquel entonces, querías acostarte con Regi. Ladró Sirius cuando sabía que el vino oficialmente le hacía perder la mayor parte de su control si podía hablar de su hermano. ¿Pero cómo es que nunca estuvieron juntos? Victoria preguntó ya que era obvio que habría preferido al hermano de Sirius antes que a su padre. La política y el juego de poder sucedieron. Tuve que heredar el nombre de Traverse y eso significaba que alguien tenía que casarse con un miembro de la familia. Al mismo tiempo, Regulus era el heredero de la familia Black, lo que significaba que quitaría a la única persona dispuesta y capaz. Convertirse en Lord Black de su familia si se casara con un miembro de los Traverse. Las dos familias nunca pudieron llegar a un acuerdo, por lo que tu abuelo encontró un socio dispuesto en otra parte. Selene respondió con cierta tristeza en su voz al recordar esos días. Lo siento. Si no me hubiera escapado, se podrían haber evitado muchas cosas. Dijo Sirius de repente borracho, probablemente pensando en muchos de sus errores de juventud. No te culpo, Sirius. Al final tomé la decisión de quedarme y casarme. Al menos algo bueno salió de ello. Ella respondió mientras miraba con cariño a su hija. Mamá. Los ojos llorosos dijo Tori mientras se levantaba para abrazar a su madre. Mientras observábamos el momento madre e hija, uno de mis elfos domésticos apareció de repente sosteniendo mi caja desaparecida. Master Bones, la caja dice que es urgente. Dijo Winky, todavía un poco sombría, mientras me lo entregaba. Gracias por traerme esto, Winky. ¿Podrías traerme una poción aleccionadora para Sirius? Creo que ya es hora de que todos regresen a casa pronto y no quiero que nadie esté borracho cuando se aparezca. Le pedí al pequeño elfo. Sí, maestro Bones. Winky traerá la medicina para el perro ruidoso. Ella respondió mientras salía. Oye, ¿qué le estás enseñando a tu elfo? Dijo Sirius un poco molesto después de escuchar a Winky. Nada. Solo le dijimos que si alguna vez encuentra un perro negro grande caminando por la casa, eres tú. Todo lo demás proviene de tu comportamiento. Bromeé mientras él parecía listo para contraatacar antes de que mi madre lo mirara hasta someterlo. Con una sonrisa comencé a leer el mensaje urgente. A Edan, Voldemort tiene a Sirius en el Ministerio de Magia. El profesor Dumbledore no está aquí y no puedo localizar a Sirius ni a la tía. No puedo dejar que esto suceda y necesito tu ayuda para rescatarlo. El mensaje de Harry decía. Así que supongo que Tom adelantó su plan ya que sabe que las cosas serán muy diferentes una vez que mi madre se convierta en ministra. Pensé después de leer el mensaje de Harry. ¿Qué dice el mensaje querida? Preguntó la madre mientras sentía curiosidad por el asunto de un mensaje urgente. Bueno, parece que Sirius está siendo torturado en el Ministerio de Magia y Harry quiere rescatarlo. Respondí con una pequeña sonrisa. ¿Qué interrogación de cierre? Los miembros confundidos preguntaron mientras la mayoría se recuperaba rápidamente. ¿Quién es el idiota que escribió eso? Estoy aquí. Todavía no funciona correctamente. Por suerte para mí, Winky apareció y me dio la poción aleccionadora que inmediatamente le metí en la garganta a Sirius para su disgusto. Entonces, mientras se recuperaba de haberle metido algo asqueroso en la garganta, cuidado degenerados, respondí simplemente. ¿Tú ahijado? ¿Tos? ¿Tos por qué Harry Tos pensaría que estoy siendo torturado? Preguntó mientras sus facultades comenzaban a regresar a él. Supongo que quería ser útil y se quitó el collar que le di con la esperanza de ver qué estaba haciendo Voldemort. Lo más probable es que se sintiera envalentonado por el exitoso caso de Arthur. Respondí seriamente. Voy a tener una buena charla con ese chico. Él recibe esto cuando tú lo animas, ¿sabes? Dijo la madre mientras miraba a su marido, quien sabiamente se calló. Mientras eso sucedía, le escribí a Harry sobre el hecho de que Sirius estaba frente a mí en ese momento porque habíamos estado cenando. ¿Esperarlo? Volvió la respuesta atónita. Voldemort te hizo ver cosas para traerte al ministerio. Esto significa que te quiere allí por alguna razón y probablemente tenga algunos de sus mortífagos listos para ti. No hagas nada drástico, estaremos en Hogwarts en unos minutos le escribí, esperando que no se fuera corriendo sin ningún motivo. Muy bien todos, tenemos un complot que contrarrestar y algunos mortífagos que derrotar. Así que, recuperad la sobriedad y vayamos a Hogwarts. Llamaré al director, madre, necesitaré que estés lista para ayudar a detenerlos, pero tú. Tendré que retroceder un poco para no avisarles, Sirius irá conmigo a Hogwarts, Tori vendrás conmigo para esto y Selene, necesitaré que contactes a nuestros aliados para prepararlos para algunos senderos. No podemos permitir que aquellos que aparecen se escapen como en la última guerra. Ordené rápidamente mientras los adultos comenzaban a prepararse. Todos ellos han pasado por la guerra y saben cómo moverse cuando es necesario. Ten cuidado hasta que llegue allí y mantenga a mi idiota a salvo. Dijo la madre mientras se preparaba para alejarse por la red flu. Prometo traerlo de regreso. Tú también estarás a salvo. Respondí, recibiendo un asentimiento y un destello de fuego verde. Mantienes a mi hija a salvo. Si se lastima, será tu trasero. Luego, Selene amenazó preocupada mientras se acercaba a la chimenea. Estoy seguro de que ella intentará protegerme en este momento, pero me aseguraré de traerla de regreso sana y salva. Dije con una pequeña broma antes de ponerme serio. Bien. Dijo simplemente la mujer mientras desaparecía para hacer su trabajo. Rápidamente envié un mensaje urgente a Dumbledore y salí con Sirius y Tori a mi motocicleta. Luego llamé al Siddharth de las motocicletas del cobertizo y conecté todo mágicamente, les pasé un casco a Sirius y Tori y luego me subí. Tienes que estar bromeando. Murmuró Sirius mientras subía al Siddharth. Acéptalo. Estoy seguro de que no quería que guardaras mis desechos y no estaba dispuesto a dejarte conducir. Dije mientras Tori se ponía detrás de mí. Sí, sí, vámonos. Al menos nadie me verá en esta cosa. Dijo el hombre en respuesta, haciendo que Victoria se riera un poco de sus circunstancias. Sin más preámbulos, monté mi bicicleta y partí hacia el castillo. Ya era hora de que todos supieran quién estaba de regreso y quién estaba de su lado. Poff en tercera persona, Ministerio de Magia. Vaya, Aedan no estaba bromeando cuando dijo que la seguridad del Ministerio es una broma. Murmuró un desconcertado Harry Potter mientras él y sus amigos atravesaban el atrio. Esto es ridículo. Sin guardias. Sin barreras. Sin restricciones. Simplemente estamos caminando hacia el centro de Magical Britain, de noche, y nada nos detiene. Se unió a su amiga cercana y amante de los libros, Hermione, mientras miraba a su alrededor con incredulidad. Papá nunca mencionó esto. Siempre pensé que en realidad no se podía entrar por la red Flu o por la entrada Mugle por la noche. Ni siquiera hay un auror ni alarmas. Esto es una locura. Añadió un rom capaz de pensar correctamente. Sabes, Fred, esto genera muchas oportunidades. George le dijo con una sonrisa traviesa a su gemelo. George estaba pensando exactamente lo mismo. Fred confirmó con exactamente la misma sonrisa. Podrían al menos ustedes dos evitar el departamento de mamá. Ella tiene bastante de qué preocuparse últimamente. Susan preguntó a los gemelos con un suspiro. Creo que deberíamos escucharla George. ¿Qué piensas? Dijo Fred mientras miraba a su hermano. Depende, ¿cuál crees que sería la reacción de la estimada Madame Bones hacia nosotros? George preguntó de nuevo con una mirada de contemplación. Creo que no sería bonito. Después de todo, ella tiene un profesor experto en nuestro arte a su disposición. Respondió Fred pensativamente. Eso simplemente me hace sentir más tentado. Respondió George con cierta emoción. Es cierto que una guerra contra el buen profesor resultaría apasionante, pero creo que al menos por ahora deberíamos abstenernos. Entonces Fred dijo con un suspiro de decepción. Sí, sería difícil escapar de Modi. Si arruinamos los esfuerzos del profesor para ayudar a Madame a convertirse en ministra, entonces temo por lo que nos hará pasar. George estuvo de acuerdo y ambos sintieron un ligero escalofrío recorriendo sus espinas ante el pensamiento. Ustedes dos nunca se dan por vencidos, ¿verdad? Suspiró Cedric de Gordy mientras miraba a las dos pelirrojas. Por supuesto que no, gran señor Headboy. Respondieron Fred y George con una sonrisa. Estoy teniendo dudas sobre este grupo nuestro. Dijo la voz fría de Daphne Grendras mientras observaba a los gemelos planear aterrorizar al ministerio en el futuro. Oh, vamos Daphne, incluso si son tontos, aún pueden lanzar algunos hechizos desagradables. Susan respondió mientras agarraba a su amiga. H.M.P.H., eso me inspiraría más confianza si nuestro instructor dejara de mostrarles cómo gastar bromas a sus oponentes mientras están en combate. Daphne respondió mientras miraba levemente a los gemelos. Bueno, eso es en lo que son mejores. Pero piensa en esto como una oportunidad para lucir mejor frente a tus futuros cuñados y te sentirás mejor. Fue lo que Susan le susurró al oído a su buena amiga, provocando que la reina de hielo se sonrojara ferozmente. ¿De qué tonterías estás hablando? Preguntó la nerviosa Daphne. No intentes eso conmigo, ambos sabemos por qué realmente hiciste tanto esfuerzo para unirte a las lecciones adicionales de mi hermano y venir con nosotros hoy. Susan respondió con una amplia sonrisa mientras miraba hacia un Wesley en particular. No tengo idea de qué estás hablando. Me uní a las clases del profesor porque era la mejor oportunidad para aprender de los mejores y deseaba ponerme a prueba viniendo aquí. Daphne se defendió al mismo tiempo que sus orejas se pusieron rojas. ¿De qué están hablando ustedes dos? Tenemos que darnos prisa. Ron les dijo de repente a las chicas ya que fueron las últimas en llegar al ascensor. Nada. La supuesta reina de hielo de Hogwarts respondió esperando que él no escuchara nada. Solo algunas cosas de chicas para relajarse un poco antes del caos. Susan respondió suavemente desde su lado. ¿Por qué no ayudas un poco a Daphne? Está tensa ya que esta es su primera pelea real. Daphne solo pudo mirar a su amiga en estado de shock mientras la empujaba hacia Ron. Sintiendo que su amigo y rival se ponía rígido, Ron inmediatamente trató de superar el rango emocional de una cucharadita con la que nacen la mayoría de los hombres. Todo estará bien. Solo tienes que hacerlo como practicamos, sí. Rompe su ritmo e incapacita a quien se interponga en tu camino. Además, no dejes de moverte. Trabajaremos juntos como siempre. Dijo el pelirrojo mientras intentaba tranquilizar a la chica que pensaba que estaba nerviosa. Al mismo tiempo, los gemelos y Susan miraban esta escena con sonrisas de complicidad y con la intención de burlarse de los dos más tarde. Me gustan los Horknicks cuando bailan así. Luna dijo de repente justo detrás del trío, haciéndolos saltar un poco al mismo tiempo que el ascensor comienza a bajar. Maldita sea, el guión los gemelos intentaron maldecir. Idioma. No decimos malas palabras cerca de Luna. Cedric dijo con decisión mientras cortaba a los gemelos. Como muchos de los estudiantes mayores que conocían a Christian, James, Victoria y a Edan, él también pensaba que la niña debía mantenerse lo más inocente posible. Chicos, aprecio que todos estén aquí, pero creo que es hora de ponerse serios. Luego dijo Harry mientras hacía que todos se concentraran en la tarea en cuestión. Justo a tiempo para que sonara un ding y las puertas del ascensor revelaran el mosaico negro brillante que era el departamento de misterios. Vamos a seguir. Necesitamos encontrar el salón de la profecía. Ahí es donde deberían estar esperando según los profesores y donde está lo que quieren. Hermione se presentó estrictamente para todos los presentes. Aunque eran jóvenes, a cada uno de ellos les había enseñado la persona que estaba en la cima. Algunos de ellos incluso reciben lecciones desde hace años. Harry, Susan y Cedric eran los mejores de su grupo, con permiso para luchar incluso contra los tenientes mortífagos. Ron, Daphne y los gemelos podrían hacer retroceder a los tenientes como máximo. Mientras que Hermione, Luna, Neville y Ginny eran capaces de enfrentarse a uno o dos mortífagos normales a la vez. Tenga en cuenta que esto se debe en gran medida a la magia blanca que les enseñaron a todos. Sin él, estarían en una situación bastante difícil. El grupo inmediatamente se dirigió a la puerta con la que Harry había soñado, solo para encontrar un pasillo similar al que acababan de dejar pero con más de una docena de puertas para elegir. Si eso no fuera suficiente, la sala comenzó a reorganizarse, haciendo que el grupo no estuviera seguro de por dónde entraron. Por eso Aedan insistió en que llevara esta brújula. Exclamó Harry mientras sacaba una brújula negra de su bolsillo. Dijo que el departamento realmente encaja con su nombre y que, a menos que trabajes aquí, sería difícil encontrar una habitación específica. ¿Cómo es posible que tenga algo para llegar a una habitación específica en este lugar? Cuestionó Hermione mientras intentaba ver si algo hacía que la brújula fuera especial. Ni idea. Dijo algo acerca de tener algunas personas en el departamento. Pero no explicó nada más allá de eso. Respondió Harry mientras miraba la flecha que le señalaba una puerta a la derecha. Parece que James ayudó. Puedo ver sus fuslers en él. Luna dijo felizmente mientras miraba el dispositivo mágico. La mitad del grupo le dio a Luna una mirada de sorpresa al adivinar quién lo hizo, lo cual ella ignora por completo mientras mira una pared con cierta fascinación, pero luego comenzaron a seguir la brújula ya que era la mejor solución para encontrar la habitación correcta. Los estudiantes atravesaron algunas habitaciones antes de que finalmente pudieran llegar a la parte que Harry podía recordar de sus sueños. Una de esas salas era la conocida como la Sala del Tiempo, que contenía los giradores del tiempo del ministerio, relojes por todas partes y el interminable bucle temporal de un pequeño colibrí. Y en esta sala el grupo se paró frente a la puerta que buscaban. Está bien. Todo el mundo conoce el plan. Después de que obtengamos la profecía, los mortífagos dejarán de esconderse para conseguirla. Necesitamos liberarnos y salir corriendo de la habitación, a la que se llama la Habitación de la Muerte. Es una habitación grande que solo tiene un viejo arco, y ahí es donde la orden estará esperando. La brújula apuntará hacia allí tan pronto como entremos a esta habitación, así que incluso si de alguna manera lo dejo caer, solo tenemos que seguir a quien lo recoja. Si te separas, activa tus fichas, Aedan dijo que atravesarán las barreras y te llevarán a un lugar seguro. ¿Están todos limpios? Harry dice mientras analiza el plan general. Si barra si barra por supuesto barra tienes compañero barra y si barra a sentimiento silencioso barra a doble si barra jeje, buen pequeño malentendido. Todos dijeron mientras Luna sonreía ante su ficha y la acariciaba. Luego, Harry procedió a abrir la puerta y condujo a su grupo a la habitación del tamaño de una catedral. Los estudiantes quedaron asombrados por un segundo ante los estantes gigantes que habitaban la sala, cada uno lleno de orbes de vidrio que emitían bajas cantidades de luz y los pasillos iluminados por pequeñas llamas azules. Caramba. ¿Cuántas profecías podría haber? Susurrorón en voz baja. Tengo que asumir que muchos de estos ya pasaron o fueron bastante mundanos. De lo contrario, el mundo estaría en bastante peligro. Dijo Hermione de una manera un poco nerviosa. Lo pensaremos más tarde. Vámonos. Dijo Harry mientras sacaba al grupo de sus pensamientos y avanzaba. Pasó estante tras estante mientras Harry corría por el salón de la profecía, dirigiéndose a donde Voldemort le había mostrado a Sirius siendo torturado. Sabía que era falso, había visto a Sirius no hace mucho cuando hicieron el plan para esta noche. Pero a Edan y Dumbledore supusieron que la profecía que Voldemort quería, la que hablaba de él y Harry, estaba ubicada donde Sirius fue torturado. No sabían por qué el señor oscuro no fue a buscarlo él mismo si sus mortífagos fácilmente podían tender una emboscada cerca de la profecía, pero la orden usaría esto para su ventaja. Estaban aquí. Harry gritó cuando llegaron al estante en su sueño. Miró a su alrededor, como confundido, tratando de encontrar la bola de cristal que debería ser suya. Eso es hasta que uno de ellos de repente llama su atención. Harry extendió la mano y tomó el de su lugar y un momento después emergieron aquellos que pujaban en los rincones oscuros de la habitación con poca luz. Muy bien, Potter. Ahora date la vuelta despacio y dámelo. Dijo la voz resbaladiza de Lucius Malfoy mientras Harry rápidamente se da vuelta y saca su varita. Lo que Harry pudo ver fue en realidad una pequeña sorpresa. A diferencia de la última vez que vio al padre de Draco, ahora se veía mucho peor. Lucius ya no tenía un rostro terso a medida que le crecía la barba incipiente, su cabello estaba ligeramente despeinado, su ropa tenía algo de desgaste, especialmente sus rodillas, y parecía cansado. Al mismo tiempo, Harry también miró a la docena de mortífagos que apuntaban con sus varitas ligeramente brillantes a su grupo. Afortunadamente no lograron capturar a nadie directamente ya que estábamos preparados para esto, pero también se podía ver que algunas de estas personas eran de los fugitivos de Azkaban y aún no estaban completamente recuperados. Eso no fue lento ni fácil. Sin embargo, entreguen la profecía y todo esto podrá terminar. Dijo Lucius cuando su molestia se hizo evidente, debido a que Harry lo ignoró y miró a su alrededor. Ahora, Lucky, ¿por qué molestarse en hablar con ellos? Simplemente mátalos y toma la profecía. Dijo una voz de mujer mientras aparecía junto a Lucius. La mujer tenía cabello negro largo y espeso que había visto mejores días, un rostro hundido y piel pálida que dañaban lo que habría sido una mujer bastante atractiva, pero la mirada fanática en sus ojos negros haría que cualquier distancia se distanciara para no quedar atrapados en ella. Locura. Bellatrix le estrange. Escupió Neville mientras apuntaba con su varita directamente a la persona responsable del sufrimiento de sus padres durante tanto tiempo. El acto repentino hizo que muchos de ambos lados también levantaran sus varitas, pero Cedric detuvo a Neville mientras Lucius hacía lo mismo por Bellatrix. Necesitamos la profecía intacta, Bellatrix. Y son solo niños, escucharán a sus mayores y a sus mejores. Dijo Malfoy mientras miraba a la bruja loca. No puedes llamarme Bellatrix, cobarde baboso. Mi hermana y mi sobrino están desaparecidos por tu culpa y no es solo el señor oscuro quien está disgustado por eso. Ella sí seó enojada mientras miraba al hombre. Sea como sea, tenemos una tarea que cumplir. Lucius respondió mientras se alejaba del tema, mientras inconscientemente tocaba su marca oscura. Sí, bueno, supongo que Voldemort tendrá que estar decepcionado. Harry le dijo al dúo con una sonrisa. ¿Te atreves a decir su nombre, asqueroso mestizo? Bellatrix chilló mientras intentaba atacar a Harry, solo para ser detenida por Lucius. Sí, lo hago. Ahora. Harry respondió mientras daba una orden, haciendo que su grupo arrojara pequeñas cuentas al suelo mientras cerraban los ojos. Tan pronto como todas las cuentas cayeron al suelo, explotaron en luces cegadoras y aturdieron por completo a los mortífagos cuando el dolor asaltó sus ojos. Esto fue doblemente efectivo ya que habían estado esperando casi en la oscuridad durante bastante tiempo, haciendo que sus ojos se acostumbraran a ello. Vamos. Ordenó a Harry mientras él y Cedric sorprendieron a Lucius y Bellatrix que se interponían en el camino de su punto de salida. Los otros mortífagos probablemente los revivirían, pero la idea de matar ni siquiera se les había metido en la cabeza debido a su inexperiencia y naturaleza amable. El resto del grupo también dio algunos golpes bajos antes de salir corriendo detrás de Harry, con la esperanza de ralentizar aún más a los mortífagos. Aunque tenían un plan, la posibilidad de muerte seguía siendo muy real esta vez y cualquier ventaja adicional era útil. Algunos sintieron la necesidad de intentar acabar con todos los presentes, pero se les dijo que luchar en el salón de la profecía resultaría en la destrucción de muchas profecías importantes y que no querían correr más riesgos con sus vidas, incluso si los adultos les permitieron ayudar esta vez. Rápidamente regresaron a la sala del tiempo, escuchando maldiciones gritadas detrás de ellos mientras Harry los guiaba hacia el punto de encuentro. Parecería que Bellatrix había vuelto a la acción porque el grupo podía escuchar su grito enojado mientras comenzaba su persecución junto a los otros mortífagos. El grupo de Harry, por otro lado, siguió corriendo mientras dejaban un rastro de puertas abiertas para que los mortífagos pudieran seguirlos. Y para desgracia de dichos asesinos, los gemelos decidieron dejarles algunos regalos mientras corrían también. Para mantenerlos motivados habían respondido cuando Ginny les preguntó qué estaban haciendo. Mientras escuchaban los gritos de rabia y los intentos de maldecirlos, Harry y sus amigos finalmente llegaron al lugar llamado la Sala de la Muerte, reuniéndose cerca del arco cuando sus perseguidores finalmente los alcanzaron. Honestamente, era difícil para algunos en el grupo no reírse abiertamente de los ahora multicolores mortífagos parados allí mientras respiraban pesadamente con ira. Bellatrix ahora estaba teñida de rosa con cabello de arcoiris, Lucius lucía colas de cerdo y algo parecido a harina en su cara, varias máscaras de mortífagos ahora parecían máscaras de payaso, y algunas tenían una cola o plumas nuevas. George, creo que les gustaron bastante nuestros productos. Fred dijo con una sonrisa, causando que Ginny resoplara un poco mientras intentaba no estallar en carcajadas. Creo que tienes razón, querido hermano mío. ¿Crees que estarían dispuestos a completar un formulario de revisión? George preguntó asintiendo. Eso provocó algunas risas de Ron, Luna y Ginny, lo que provocó que uno de los mortífagos estallara. Los mataremos cosos. Rugió mientras su cuerpo estaba envuelto en humo negro y brindó por el grupo. Supongo que no está de humor. Dijo George con una falsa decepción en su voz para irritar más al hombre, tal como a Edan le había enseñado. Tal vez esté más abierto a la idea más adelante. Siguió a Fred mientras el grupo se separaba para evitar al hombre volador. Fue una lástima para el enfurecido mortífago porque mientras volaba furioso, los miembros de la orden que estaban emboscados se rebelaron. Moody, Remus, Tonks, Sirius, Shacklebolt y los hermanos Weasley mayores habían venido, lo que resultó en que los mortífagos fueran superados en número. Alastor estaba muy feliz de aprovechar el vuelo veloz mientras aturdía al hombre desde un lado mientras todos se quitaban sus capas de invisibilidad. Buen trabajo burlándose de él, niños. Lo hace fácil, dijo el hombre con cicatrices con una sonrisa en su rostro. Con un hombre caído ya, los mortífagos restantes inmediatamente atacaron, comenzando la primera batalla verdadera de la segunda guerra. Ahora bien, ¿quién de ustedes intentó intimidar a mi ahijado? Preguntó el recién revelado Sirius Black mientras miraba a los ridículos mortífagos. Se siente como si los niños los hubieran intimidado, tío. Dijo Tonks con una enorme sonrisa en su rostro mientras miraba al grupo. Era el Malfoy Sir Patfot. Fred le gritó a uno de sus ídolos. Él ha estado tomando las decisiones. Agregó George mientras jugueteaban con el hombre. Es bueno saberlo. Lo pido. Dijo el ex merodeador mientras comenzaba a lanzar hechizos al hombre de la trenza con una sonrisa. Este fue el catalizador para comenzar la batalla. Cada miembro de la orden apuntó inmediatamente a aquellos que sabían que eran más peligrosos gracias a la información que habían recibido antes de venir aquí. Aunque se veían un poco diferentes y algunas máscaras lucían nuevos colores, todos los miembros eran lo suficientemente inteligentes como para ignorar los detalles menores y perseguir a sus objetivos. Hasta donde yo sé, las máscaras de la mayoría de los mortífagos son bastante únicas, por lo que puedes identificar a una persona por ellas. Sin embargo, no puedes usar eso en la corte, ya que es una máscara. Después de todo, Aedan había hecho un trabajo exhaustivo investigando a los mortífagos conocidos y posibles. Desde su pasado hasta su estancia en Hogwarts, relatos de conflictos, hábitos conocidos y niveles generales de habilidad. Tenía archivos sobre todos los miembros que podía reclutar al menos en las islas británicas y una buena cantidad de posibles aliados o sirvientes de Tom de toda Europa. Y aunque Sirius y Tonks bromearon un poco cuando mencionó esto, ambos quedaron atónitos cuando obtuvieron la información. Y cuando los miembros de la orden comenzaron a pelear por toda la sala, el grupo de Hogwarts se formó rápidamente para encargarse de las obras. Cedric se emparejó con Luna ya que tenía más experiencia con ella. Luna estaba a cargo de los escudos y las distracciones, ya que realmente disfrutaba haciendo hermosas piezas de magia, lo que hacía que su enemigo se distrajera constantemente mientras las luces parpadeaban y trataban de golpearlo con magia desconocida. También ayudó a bloquear cuando Cedric estaba atacando, usando los hechizos protectores en los que dedicó mucho tiempo y esfuerzo para aprender. Al mismo tiempo, Cedric usó el ritmo de la chica para atacar al mortífago enmascarado frente a ellos, usando maldiciones y maleficios menores para ralentizar gradualmente al hombre, con el objetivo de cometer un desliz tarde o temprano. También tenía que asegurarse de que su junior estuviera sano y salvo. Los gemelos obviamente estaban juntos. Eligieron perseguir al hombre que tenía menos de sus productos, sintiendo que necesitaba más colores en su vida. Después de todo, vestía todo de negro, excepto por su cola de cerdo rosa. Los bromistas inmediatamente hicieron que su enemigo comenzara a arrepentirse de tener que luchar contra ellos. En lugar de usar maldiciones para lastimarlo, siguieron haciendo que partes de él se inflaran dramáticamente, como su nariz, que le quitó la máscara e impidió su visión, luego su lengua, por lo que tuvo problemas para respirar y solo tuvo que hacer hechizos silenciosos, lo que redujo su resistencia y arsenal. Sin mencionar la ira que sintió cuando su maldición fue bloqueada por una bandada de pájaros coloridos que luego convirtieron su túnica en una pintura de Jackson Pollock. Ginny y Hermione formaron parejas porque con frecuencia se enfrentaban entre sí. Se felicitaron bien ya que Ginny tenía mucho fuego y Hermione era mucho más conservadora en sus acciones. Así que la Wesley más joven se centró mucho en atacar mientras mostraba por qué su hechizo Bad Bohe y era tan temido en Hogwarts, mientras que Hermione mostraba como una base sólida y sistemática realmente puede proteger a alguien, sin olvidar lanzar una maldición o un maleficio de de vez en cuando para evitar que su enemigo creyera que ella era inofensiva. Ron y Daphne comenzaron a darle una paliza coreografiada a un pobre mortífago. El hombre ni siquiera podía lanzar una maldición ya que estaba perpetuamente atrapado en la defensa contra los dos. El hombre estaba desesperado, pero cualquier momento en el que pensó que podía contraatacar no fue más que una pausa calculada por parte de los dos, ya que casi lo golpearon varias veces. Ron era apasionado tanto en sus ataques como en sus defensas, mientras que Daphne era despiadada en sus esfuerzos por acabar con el hombre que tenían delante. Susan consiguió a Neville porque en realidad fue quien más ayudó durante el entrenamiento, dándole consejos y trucos que le gustan ya que tienen intereses similares. La joven Bones era probablemente la más relajada entre los presentes simplemente porque sabía que podía limpiar el piso con el mortífago frente a ella. Sin embargo, no se equivoquen, no estaba bajando la guardia ni un poco, algo que su hermano le había arraigado profundamente, Susan simplemente tenía confianza en sí misma. También decidió dejar que Neville obtuviera la mayor experiencia y confianza posible de esta confrontación, pensando que ayudaría al chico a sentir que estaba creciendo después de que su hermano y sus padres le enseñaran. Como resultado, el mortífago pensaba que tenía la ventaja, pero la marea lentamente se estaba volviendo en su contra a medida que Neville ganaba más experiencia. Y por último, Harry ahora estaba con Sirius cerca del arco mientras luchaban contra Lucius y su camarada. El duro de padrino y ahijado realmente estaba presionando a sus enemigos elegidos. Harry, que había entrenado durante algunos años con Sirius, sabía exactamente qué hacer y Sirius encubrió los errores menores de sus cargos a través de su experiencia y habilidad. Patzot y Pronxlet combinaron sus ataques mientras los cuatro intercambiaban ráfagas de hechizos, la pelea en realidad llenó de orgullo a Sirius al ver al hijo de su mejor amigo lanzar hechizo tras hechizo con él. Entonces Harry vio una oportunidad cuando el ataque de Sirius dejó a ambos oponentes inestables. Rápidamente encadenó un flipendo Expelliarmus estupefi e incapacitó por completo al ayudante de Lucius cuando apenas bloqueó el primer ataque, perdió su varita en el segundo y fue noqueado con el tercero, dejando a Lucius solo contra el duro. Bien, Harry. Un extasiado Sirius gritó con orgullo mientras atacaba a Malfoy con mayor fervor para no perder contra su ahijado. Aunque Lucius tenía algo de experiencia y conocía muchas artes oscuras que su maestro le había enseñado, todavía estaba demasiado acostumbrado a golpear. Es un hombre que pasó casi todo su tiempo golpeando a los más débiles que él, lastimando a los que ni siquiera podían defenderse, matando a aquellos de su nivel o superiores mediante ataques grupales o con su señor a su lado. Simplemente no era capaz de mantenerse a la altura de alguien con experiencia en batallas uno contra muchos, un hombre que se dedicó a reentrenarse para poder proteger a su esposa y a sus seres queridos, un mago que incluso recibió ayuda de los dos más grandes, magos de la historia. La edad moderna. Y así Lucius perdió cuando fue desarmado y atacado con un fuerte aturdidor. Sirius observó su rostro enojado con alegría cuando un hombre que odiaba quedaba inconsciente. Jaja. Tenemos un cachorro. Dijo Sirius con una carcajada mientras miraba alrededor del campo de batalla. Pudo ver que la mayoría de los mortífagos ya estaban caídos y el resto estaba a punto de unirse a ellos mientras los miembros de la orden y los estudiantes se unían contra los que queraban. Abada Kerabra. Una voz enloquecida que Sirius reconoció como la de su primo gritó desde su punto ciego. Sirio. Un arri desesperado gritó mientras observaba como el rayo verde se acercaba a su familia nuevamente. No puedo permitir eso. Le prometí a mamá que volverías sano y salvo. Una voz tranquila y confiada resonó cuando una llama azul estalló en el camino del imperdonable. Luego, la sala escuchó la canción del gran Fénix azul que apareció de la llama al mismo tiempo que una mano simplemente atrapa una maldición que debería matar a cualquiera que entre en contacto con ella. Espero que Yoda esté orgulloso. Mientras el Fénix rodeaba la habitación y cantaba, dando coraje a aquellos que veía como amigos, las llamas azules retrocedieron para revelar al apuesto Lorae Dambones, de cabello plateado, ojos azules y en toda su gloria. Punto de vista en primera persona sabes, realmente odio lo barata que es esta maldición. Dije mientras solo pequeñas partículas verdes escapaban de mi mano ahora abierta. Aedan. Arri gritó de alivio mientras corría hacia mí. Hola Arri. Parece que todo salió bastante bien. Buen trabajo. Le dije al niño mientras miraba a mi alrededor para encontrar que solo quedaba Bellatrix, completamente aturdida, como una posible amenaza. Gracias por salvar al niño. Dijo Sirius muy aliviado con una palmada en mi hombro. Sabes que tendré que decírselo a mamá, ¿verdad? Simplemente le dije con una ceja levantada al hombre. Oh, vamos, no me hagas eso. Amelia nunca me dejará hacer otra misión si se entera de esto. Sirius suplicó porque sabía lo malo que sería si su madre se enterara de que casi muere. Jeje. Tómalo como todos los hombres casados. Seguro que te gritará, pero eso es solo para demostrar cuánto te ama y se preocupa por ti. Respondí mientras Sol aterrizaba en mi antebrazo izquierdo con un chirrido melódico. Oh, mira eso, Bellatrix finalmente se reinició. Pensé que me había asegurado de vigilarla. Abada Kerabra. Ella gritó de nuevo mientras lanzaba hacia mí esta vez. Decidí presumir un poco usando como inspiración la única vez que Kilo Ren lució genial, congelando la maldición en el aire. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que tienes? Dije burlonamente mientras la miró. Esto la enfureció, pero también sintió cierto miedo por la hazaña que ni siquiera su amado maestro había demostrado. Seguro que la maldición asesina no puede matarlo realmente, pero tampoco puede detenerla tan fácilmente. Bajo la mirada de los atónitos miembros de la orden y los estudiantes de Hogwarts, jugué completamente con la temida Bellatrix. Le estrange como si fuera una niña. Lanzó maldición tras maldición, maleficio tras maleficio e incluso algunos hechizos desagradables, todos los cuales se unieron al rayo verde cuando se detuvieron en el aire, formando una creciente reunión de luces. ¿Ya terminaste? Simplemente pregunté mientras la miraba con cierta alegría sádica por su estado demacrado. Estaba respirando con dificultad después de ese bombardeo, porque a pesar de lo temida que es, Bellatrix sigue siendo solo una bruja de segunda etapa. Ella es increíblemente letal y conoce las artes oscuras en gran profundidad, pero aún tiene un poder y una resistencia limitados. En comparación, lo sería si un primer año, a quien le enseñaron algunas artes oscuras antes de venir a Hogwarts, desafiara a Dumbledore a una pelea. La sola idea era ridícula ya que el niño simplemente no tenía ninguna posibilidad sin importar lo que hiciera y este es prácticamente el mismo escenario excepto que lo hacen dos adultos. Bueno, ya es suficiente. Finalmente dije mientras le arrancaba la varita de la mano mediante magia. También reuní todas las varitas sueltas que había por la habitación como resultado de que todos los mortífagos fueron derrocados en un solo grupo y griega. Grieta. Luego, con una fuerte serie de crujidos, solo quedaron pedazos de sus varitas. ¡No! Bellatrix gritó mientras miraba su varita rota. ¿No es demasiado lejos, niño? Sirius preguntó algo sorprendido por mi acción. Es comprensible debido al gran vínculo entre los magos y sus varitas. Después de todo, romperlos se considera uno de los mayores castigos. Si no quieres matarlos, entonces es tu trato. Pero no dejaré que simplemente se queden con algo que han usado para aterrorizar y asesinar a otros cuando son el enemigo. De esta manera, incluso si se levantan, no lo harán. Ya no habrá amenazas. Respondí bruscamente. Es posible que le haya prometido a Dumbledore que no matará a estos animales sin juicio, ya que aún no estamos en tiempos de guerra y él hizo varios puntos sólidos sobre los deméritos de tales acciones, pero esto no me impide al menos castigarlos de una manera no letal. Y qué mejor manera de humillar a aquellos tan orgullosos de ser magos que rompiendo el símbolo mismo de uno. Pensé con una sonrisa fría. A Edan, Bellatrix está tratando de huir. Harry gritó de repente. Ella es buena. Aprovechando el tiempo que todos estuvieron distraídos por mis acciones para huir. Pero no importa, vámonos. Respondí con calma mientras le indicaba a Harry que lo siguiera. Ya voy. Dijo Sirius al vernos empezar a irnos. No. Tú y los otros miembros de la orden aseguran al resto y se aseguran de que no se maten de alguna manera. Bellatrix solo tiene una salida ahora y es a través del atrio. El mismo atrio al que pronto llegará el director y el resto de la orden. Ministerio después de eso. Respondí estrictamente ya que realmente no quería que el destino simplemente me jodiera y aún así matara a Sirius de alguna manera. Si el hombre aún muere cuando está rodeado por mis aliados capaces, con enemigos incapacitados sin varitas y nada que ponga en peligro su vida más allá del arco de la habitación, entonces realmente no sé qué decir. Además, mantente alejado del arco. Es una puerta a la muerte misma, así que no querrás acercarte a él. Asegúrate de que nadie sucumba a sus tentadores susurros, especialmente aquellos que han perdido a sus seres queridos. Agregué ahora que estaba pensando en ello. Sol, manténlos a salvo para mí, ¿vale? Le pregunté a mi hija mayor, a lo que ella gorjeó aceptando sus deberes y voló para descansar sobre el arco. Después de eso corrí hacia los ascensores junto a Harry, recorriendo los diversos pasillos y cambiando de puerta del departamento de misterios, finalmente llegué a ellos justo cuando el de Bellatrix comenzaba a subir. ¿Aún tienes la profecía? Le pregunté a Harry mientras su tensión aumentaba. ¿Hm? ¿Qué? Oh, sí. Respondió a mi repentina pregunta y trató de sacar la bola de cristal del bolsillo de su chaqueta. Bien. Vamos a hacer algo que realmente enojará a Voldy. Dije con una sonrisa mientras miraba a Lord. ¿Qué es eso? Mi hermano pequeño preguntó con curiosidad. Vas a aplastar esa cosa justo enfrente de él. Respondí mientras una sonrisa se hacía más grande. ¿No lo necesitamos? Harry preguntó nerviosamente mientras apretaba la profecía. Ya conocemos la profecía. Bueno, yo, Dumbledore y un número muy pequeño. Puedo contártelo más tarde si tienes curiosidad. Así que esto solo vale algo para Tommy y un poco para el ministerio. Respondí mientras el rostro de Harry me decía exactamente lo que iba a preguntar a continuación. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? ¿Cómo era de esperar? Pregunto. Sí. La razón por la que nadie te lo dijo es porque ya estabas bajo suficiente presión. Sin eso y honestamente no cambiaría mucho, excepto tal vez hacerte actuar de manera un tanto imprudente. Lo entenderás cuando lo escuches. Respondí seriamente mientras contaba mi honesta opinión sobre este asunto. Realmente creo que los efectos más importantes sobre Harry debido a esta profecía ya han ocurrido. Lo único que Harry aprenderá es por qué su vida es como es y que su conflicto con Voldemort es inevitable. Es lo suficientemente maduro como para aprender por qué y pronto podrá al menos luchar contra su enemigo destinado gracias a algunas cosas que he preparado. Por lo tanto, hace que la profecía sea bastante inútil para nuestro lado en general. Además, Tom siempre tendrá esa voz en su cabeza que le hará dudar de sus acciones ya que cree mucho en esa profecía. Se preguntará si la segunda mitad nos dijo cómo derrotarlo, o si divulgó una debilidad, si podría haberlo ayudado a evitar muchos obstáculos o incluso haberlo ayudado a alcanzar sus objetivos. Solo otra forma de desequilibrar más al tonto. DIM nivel 8, Atrio. Cuando se abrió la puerta del ascensor, pudimos ver a Bellatrix corriendo desesperadamente hacia las chimeneas. Harry corrió para alcanzarlo con la varita en la mano, pero yo solo agité mi mano para hacer que la pierna de la mujer se bloqueara cuando mi hechizo la golpeó, lo que resultó en la temida cara de Bellatrix Lestrange plantada en el Ministerio de Magia. No puede irse sin despedirse adecuadamente señora, espere, técnicamente ya no está casada, así que ¿qué nombre está usando hoy en día? Pregunte porque tenía genuina curiosidad por saber cuán destrozada estaba esta mujer. Si eligiera al Estrange, entonces estaría realmente loca simplemente porque se ha apegado tanto a su identidad bajo Voldemort, que no reconoce a ninguna otra. Por otro lado, si dice Black entonces tengo que verla como más peligrosa, porque todavía conserva algo de la bruja astuta que alguna vez fue. Mi señor te torturará de maneras que no puedes imaginar, sucio mestizo. Me reiré mientras lo hace para mostrarte tu lugar. Ella escupió enojada con la cara todavía en el suelo, haciendo que toda la escena fuera mucho menos intimidante. Correcto. Entonces es Lestrange. Dudo que me recuerdes. Después de todo, básicamente eres un fanático loco en este momento, pero te dejé correr para vengarte, ya ves. Comencé cuando mi aura se volvió más fría y opresiva mientras hablaba. Los de tu calaña se llevaron a mi familia e hicieron sufrir a mis seres queridos, mientras que tú personalmente mataste a mi madre de una manera horrible y me llevaste para experimentar y torturarme en tu propia casa. Luego la hice flotar frente a mí y ella hizo todo lo posible para no parecer afectada por la presión que estaba omitiendo. Bueno, lástima que podía sentir el miedo justo debajo de la superficie después de lo que he demostrado esta noche y la ausencia de su señor. Aedan, sé que estás enojado, pero ¿estás seguro? Harry preguntó suavemente cuando pude verlo preocupado por mí. Sí, Harry. Ella no es más que un monstruo que ha lastimado a demasiados. Pero no morirá esta noche. Eso sería demasiado fácil después de todo. Respondí con calma mientras preparaba mi pequeño regalo para la bruja loca. Está bien entonces. Haz lo que tengas que hacer, pero no vayas demasiado lejos, ¿vale? Dijo Harry mientras giraba su cabeza hacia lo que sucedería después. Te reto a que me toques. Mi señor te pagará diez veces más. La mujer gritó con cierta valentía. Está bien, pequeña bella. De hecho, te estoy dando un regalo. Dije suavemente con una sonrisa muy fría mientras levantaba mi mano y hacía aparecer una pequeña llama azul. Verás, esta pequeña llama es muy pura y puede hacer maravillas para el cuerpo y el alma. Puede quemar componentes dañinos y fortalecer a la persona expuesta a ella. El único problema es que cuanto más basura hay dentro, más agresivo se vuelve, pero estoy seguro de que vivirás. Luego empujé la pequeña llama hacia Bellatrix mientras ella comienza a luchar violentamente en un esfuerzo por no ser tocada por la pequeña llama que su alma le decía que evitara. Lástima que su expresión de pánico y su agitación en el aire no la ayudaron cuando la llama entró por completo en su cuerpo. Por un momento nadie dijo ni hizo nada mientras esperaban que ella estallara en llamas o algo así. ¿Por qué no pasa nada? Preguntó un confundido Harry. ¿Por qué no está destinado a suceder ahora? Solo cuando lo diseñé para actuar entenderá lo que he hecho. Respondí con una sonrisa viciosa mientras miraba a la mujer. Instintivamente sintió el peligro que poseía la llama, incluso cuando parecía no haber hecho nada. Ya terminé contigo. Tu castigo ha comenzado. Espero verte nuevamente después de que realmente comience a surtir efecto, pequeña Bellatrix. Sería muy satisfactorio. Entonces dije mientras dejaba caer a la mujer. Al mismo tiempo, parece que el señor oscuro ya no pudo detener su mano, ya que apareció como un espectro detrás de su mano leal. Parecería que los demás han fallado. Pero no importa, tú, mi querida Bellatrix, me has traído mi premio para esta noche, así como algunos extra. Lo has hecho bien y serás recompensada más tarde. Tom dijo en algo así como un susurro, pero también fue muy claro para todos nosotros. Gracias por su generosidad mi señor. Bellatrix lloró fervientemente mientras su señor la conmovía. Ahora retírate. Me ocuparé de estos dos y les mostraré su lugar debajo de mí. Ordenó Tom mientras Bellatrix entraba rápidamente a una de las chimeneas después de ser liberada de mi pequeño hechizo por su maestro. A Edan, ¿no deberíamos hacer algo? Harry preguntó nerviosamente a mi lado mientras agarraba su varita. No, desafortunadamente esta noche finalmente no nos corresponde a nosotros protagonizar. Respondí con un poco de decepción por no poder depilar su cabeza sin pelo usando el piso pulido. Entonces ¿quién? Comenzó a preguntar a Harry pero fue interrumpido por la aparición de Albus Dumbledore. ¿Fue una tontería de tu parte venir esta noche, Tom? Los aurores están en camino. Dumbledore dijo con calma mientras sostenía su varita. Para cuando lleguen tendré mi premio y tres nuevos cadáveres estarán para darles la bienvenida. Voldemort respondió con confianza debido a que no entendía cuán superado estaba. Quiero decir, simplemente Harry probablemente podría darle algunos buenos golpes con lo bueno que se ha vuelto con la magia blanca. A Edan, por favor. El director simplemente dijo sin apartar la mirada de su oponente. No hay problema. Eres libre de luchar sin preocuparte, director. Respondí mientras tres círculos brillantes emergían alrededor de Harry y de mí. A Edan, ¿qué está pasando? ¿Y qué son esos círculos? Mi hermano menor preguntó mientras sus nervios se apoderaban de él. Esta será una lucha para que el mundo recuerde a uno de sus defensores y para que veas exactamente lo que tendrás que enfrentar en el futuro. Estos círculos son para protegerte para que el director pueda luchar sin preocuparse por tu seguridad. Así que ahora mira. Mira y aprende esta lección del director. Respondí seriamente mientras miraba a los dos más cercanos a mí en términos de poder y habilidades. Harry agarró su varita y la profecía con fuerza mientras me escuchaba. Luego puso toda su atención en los dos hombres poderosos que teníamos delante. Y así, el último acto de esta obra estaba listo para comenzar cuando ambos levantaron sus varitas. Ambos ancianos lanzaron simultáneamente al mismo tiempo. Tom disparó un chorro de magia verde mientras Dumbledore hacía lo mismo con su rojo. Tom tiene casi 70 años y Dumbledore tiene 100, así que dos ancianos. Aunque me molestó ver las batallas mágicas reducidas a eso durante el canon, sé exactamente lo que está sucediendo en este momento. Dado que ambos hombres tienen el mismo nivel de poder, están probando quién tiene la ventaja en poder puro para poder planificar adecuadamente cómo luchar entre sí. Esto también implica algunas jugadas psicológicas sutiles, ya que un adversario puede reducir intencionalmente su rendimiento para tomar a su enemigo con la guardia baja, lo que lleva a que los combatientes experimentados nunca confíen realmente en los resultados del choque inicial. Al igual que en el canon, Tom intentó disparar rayos de magia durante su enfrentamiento con el director, algo que Albus realmente redirigió lo suficiente en el canon para que Harry no explotara. Quiero decir, todos pensaron que era una coincidencia, pero esta vez sus pequeños golpes bajos valieron una mierda ya que mis escudos simplemente los bloquearon fácilmente. Y como Dumbledore sabía muy bien que Tom no era mi rival, no estaba ni un poquito preocupado de que un ataque tan débil incluso dañara a los espectadores, esto resultó en que el viejo tomara ventaja de la situación concentrando un poco más de poder y rompiendo. El punto muerto. Pudimos ver su rayo rojo ganando terreno cuando Tom se dio cuenta de su error en esta pelea. El hombre sin nariz quería dividir la atención de Dumbledore atacando a aquellos que veía como personas a las que protegería antes que a él mismo, lástima que esto lo puso a la defensiva. El rostro de Voldemort perdió su sonrisa sádica mientras se ponía muy serio en sus esfuerzos por hacer retroceder la magia de su antiguo maestro. Podría haber dicho que esto era básicamente una etapa de medición, pero aún así es muy mortal perder tal confrontación de magia. Si uno es completamente dominado, podría provocar la pérdida de una extremidad, un traumatismo grave por fuerza contundente, muerte súbita, explosión o, si uno está en un duelo estrictamente no letal, tal vez pueda salir volando o desarmarse. Lástima que estos dos no se contengan. Tom viviría así ninguna duda de todos modos, así que por qué reprimirse. Al ver su creciente desventaja, el tonto Gris decidió interrumpir el conflicto, desviando los arroyos hacia un lado, cortando efectivamente una de las chimeneas por la mitad con un grito enojado. Se podía ver la ira en su rostro por el golpe a su ego que es este. Él, el señor oscuro, perdió en una confrontación directa contra su única amenaza real además de Harry. Así que no era un campista feliz. Con un movimiento de su varita con forma de hueso, Tom le evitó los escombros de la chimenea y luego los transfiguró en lanzas que se dispararon hacia Dumbledore, quien no se limitó a observar cómo recogía el agua de la fuente racista en el medio del atrio en preparación. Lo interesante fue que el director había cambiado la consistencia del agua, convirtiéndola en un gel, lo que provocó que las lanzas perdieran su impulso hasta el punto de ser inofensivas. Durante ese momento, Tom animó parte de la escultura en la fuente para atacar a Albus por detrás. Entonces, para defenderse, Dumbledore disparó el líquido que controlaba hacia Tom como una ola, luego se dio la vuelta y en lugar de destruir la escultura o quitar el hechizo de Tom, transfiguró las articulaciones de la cosa para volverlas completamente sólidas nuevamente. Como resultado, obligó a Voldemort a lidiar con su distracción e hizo que la estatua cayera al suelo donde ya no podía moverse mucho. Estos intercambios fueron una gran muestra de transfiguración de alto nivel y las aplicabilidades que tiene el campo en combate. Lástima que se necesita demasiado poder para usarlo mucho en combate y requiere mucho estudio para llevarlo al nivel adecuado para que sea útil. Harry estaba observando estos intercambios muy seriamente hasta ahora. Le enseñé mucho y lo entrené, pero esta es la primera vez que ve a dos magos poderosos realmente tratando de vencerse entre sí, sin involucrarse de todos modos. Así que ahora vimos como el rostro de Tom se volvió muy frío por el continuo éxito de Dumbledore en detenerlo. Decidir mejorar las cosas, usar algunos de esos hechizos oscuros basados en túnicas, enviando una corriente de oscuridad hacia Dumbledore. Conozco el hechizo que está usando porque estuve desanimado por la suscripción de Kirreya V Televisión. Es una magia oscura bastante desagradable, ya que absorbe la vitalidad de todo lo que golpea hasta que solo queda polvo. El director, por otro lado, usó algo que me hizo sonreír. El anciano realmente tiene un intelecto de nivel genio como para haber aprendido mis hechizos y usarlos en la batalla. Pensé mientras observaba al hombre usar mi variación de Lumos para formar un escudo contra la oscuridad usando la luz. Y cuanto más potencia le inyectaba, mayor era el alcance. Además, el hechizo ni siquiera es difícil de lanzar, ya que los requisitos de poder son aproximadamente los mismos que los de Lumos, solo que requieren más en los departamentos de voluntad e inteligencia. Este hechizo en realidad sorprendió al señor oscuro porque conocía el poder detrás de su propio hechizo y verse repelido tan fácilmente con Dumbledore usando un simple Lumos lo sorprendió internamente. Pero al ver que su magia era rechazada, decidió cambiar su enfoque reuniendo la oscuridad restante y agregando algo de poder adicional para crear una onda de choque que destrozó las ventanas de la oficina que los empleados tenían para supervisar el atrio. A diferencia del canon donde desestabilizó a Dumbledore con ese pequeño movimiento, esta vez ya estaba lidiando con los fragmentos de vidrio que caían cambiándolos en arena mientras caían a través del manto de magia que había extendido sobre el área. Durante este intercambio noté dos cosas que consideré importantes. La primera fue que Tom tenía algunas quemaduras en las manos y la cabeza, lo cual no estoy seguro de que haya notado o haya pensado que se debía a algo más. Esto confirma mis teorías sobre los efectos de la magia blanca en el cuerpo de Tom. Su mente, cuerpo y alma están completamente hechos de magia oscura en este punto con su ritual de sangre para no morir cuando vuelva a tocar a Harry, su alma está completamente destrozada y contaminada debido a sus horrocruxes, y él básicamente renuncia a cualquier otra forma de magia además de transfiguración para dominar aún más las artes oscuras. Como resultado, es como si la magia blanca se volviera cuatro veces más efectiva en el culo. La segunda cosa que noté fue en realidad el hecho de que Dumbledore tuvo que esforzarse más en lanzar ese hechizo que los otros que ha usado hasta ahora, como resultado de que la varita de Sauco aparentemente se resistió. Fue fascinante sentir eso una vez que me di cuenta. Aunque harían falta más pruebas, las teorías iniciales serían que esta reacción se debe a su historia, orígenes o los materiales con los que está fabricado. Posiblemente una mezcla de los tres. La historia de muerte y derramamiento de sangre de la varita de Sauco podría haber tenido un impacto mucho mayor en la varita de lo que pensé al principio. El origen mítico de que fuera la varita de la muerte podría haberle imbuido algunas propiedades que chocan contra la vida en la magia blanca, y barra o las partes testral tienen una afinidad con la muerte que podría estar rechazando la magia. Como resultado de una o varias de las razones anteriores, disminuye la eficiencia y el poder de la magia blanca. Es un poco irónico que la varita de Dumbledore esté ayudando a Voldemort a no purificarse porque no le gusta la magia. En fin, fuera de mis pensamientos y volviera a la pelea. Después de que los dos ancianos terminaron de intentar convertir el atrio en una playa cubierta, Dumbledore quedó cubierto y rodeado por la arena que creó a partir de los vidrios rotos, mientras Voldemort permanecía en medio de las chimeneas del ministerio empapado hasta los huesos y con sus ojos rojos brillando por el bofetadas al ego que sigue recibiendo hoy. Tom decidió que lo más probable era que quería secarse, invocó a Fiendfire de su boca solo para lucirse, dejando que la llama de la maldición tomara una forma que recordaba a un basilisco. Justo cuando la serpiente de fuego gigante estaba a punto de moverse, Dumbledore irrumpió en acción usando su gran dominio sobre el fuego para comenzar a derribar la maldición de Voldemort. Esto sucedió en forma de múltiples explosiones controladas en todo el cuerpo de la serpiente mientras Tom luchaba por obligarla a atacar a través de todas ellas, solo para que fuera rechazada. El toque final llegó cuando el director usó el puréfire que se derivó de mis aspectos positivos y los de Sol. La llama azul se incrustó en el Fiendfire, rompió el control de Voldemort sobre él y comienza a causar que implosione ya que, básicamente consumió todo el fuego de las maldiciones. Tener una de sus maldiciones más poderosas resuelta con tanta mano hizo que Tom se diera cuenta de que no estaba ganando esta batalla hasta el momento, lo que lo hizo buscar alternativas como meterse con las protecciones de Dumbledore o simplemente escapar antes de que llegaran los funcionarios del ministerio para continuar sin estar vivo. Pero vi la mirada que le dio a Harry. Harry, si pudieras aplastarlo ahora, sería maravilloso. Simplemente dije mientras miraba al hombre calvo con algo de sadismo en mis ojos. Disfruté jugando con el imbécil genocida. ¿Ahora qué? Cuestionó sorprendido sobre mi momento. Sí. Voldy quiere meterse con nosotros, así que nos metemos con él primero. Respondí con una sonrisa traviesa que hace que mi hermanito sacuda la cabeza con ironía mientras saca la profecía. Al ver su premio, Tom se sintió más seguro en su decisión de intentar meterse con Harry como si fuera un canon, pero luego su expresión cambió a una conmoción momentánea y luego a rabia cuando notó que Harry balanceaba su brazo en un movimiento de lanzamiento, apuntando al suelo, con la profecía. En su mano. No. El hombre gris gritó semidesesperado mientras veía cómo se hacía añicos por el suelo y soltaba un poco de humo. Dumbledore decidió no perder esa pequeña oportunidad mientras lanzaba un hechizo a Tom, quien apenas bloqueó antes de que el director comenzara a mostrar una fluidez y gracia impresionantes mientras lanzaba algunos dulces combos para mantener a Tom y en la defensa por una vez. Realmente no deberías apartar la mirada durante un duelo. Especialmente cuando ya te están derrotando. Felizmente aconsejé al nazi mágico con una sonrisa brillante. Eso casi hizo que uno de los aturdidores de Dumbledore lo clavara cuando casi me gruñó, quien solo lo miró con una sonrisa burlona. Pero Tom no está más que decidido a no perder su cuerpo nuevamente, por lo que logró estabilizar el duelo encontrando la siguiente cadena de Albus en su combo y contraatacando rápidamente con sus propias maldiciones desagradables. Esto provocó algunas rondas de intercambios entre los dos mientras destruían su entorno inmediato con hechizos esquivados o desviados. También mostraron un magnífico dominio sobre la aparición, ya que ambos la usaron para esquivar y atacar desde puntos ciegos, bailando a través del espacio mientras ambos intentaban enfrentarse entre sí. El problema era que ahora el señor oscuro comenzó a sentirse más presionado por el tiempo. Harry había arruinado su objetivo y lo había detenido una vez más, ni siquiera estaba cerca de matar a ninguno de nosotros hasta ahora y ahora las fuerzas del ministerio podrían aparecer en cualquier momento y revelar que, de hecho, había regresado. Así que tomó la decisión de intentar al menos sacar algo de provecho esta noche. Durante su siguiente cadena de maldiciones, Tom deliberadamente falló a Tumbledore para apuntar a la escultura que yacía en el suelo detrás de él, causando que se hiciera añicos cuando el director estaba a punto de aprovechar el error. Los escombros voladores distrajeron a Albus mientras hacía todo lo posible para no recibir ningún hueso roto de los grandes trozos de roca que volaban hacia él. Este momento le dio a Voldemort la oportunidad que buscaba, así que juntó la arena que Tumbledore había creado antes y la usó para ocultarse, desapareciendo cuando el pequeño tornado de arena cesó. Sabía lo que iba a pasar a continuación, así que finalmente envió la señal para que la gente empezara a aparecer. Y ni un momento después de haber hecho eso, un rechazo del grupo de hombres azules sin pelo fue enviado violentamente volando hacia la fuente mientras intentaba entrar en el perímetro de mis escudos. El tonto pensó que podía atravesar mis hechizos. HMPH. Resople mientras miraba a Mestizo. Canalizando su Gilgamesh interior ahora mismo. Lo que acaba de suceder dejó estupefacto a Harry mientras su boca todavía colgaba abierta al ver al temido Voldemort ser destruido de esa manera. Tumbledore, por otro lado, aprovechó esta oportunidad para acercarse a Tom con la esperanza de capturarlo ahora. Y en ese momento la gente del ministerio comenzó a llegar uno tras otro a través de las chimeneas, justo a tiempo para ver a Albus Tumbledore parado junto a un Voldemort que luchaba y ardía ligeramente, ya que su brazo sufrió algunas quemaduras graves al intentar agarrar a Harry a través de mis escudos. Era una imagen realmente poderosa, todo perfectamente sincronizado por un servidor para maximizar la eficiencia de lo que vendría después. Incluso escuché el sonido de las cámaras sonando tal como lo había planeado. No puedo permitir que la buena gente de este país no vea esta escena tan épica. Ha vuelto. Realmente ha vuelto. Susurró en voz alta Fudge completamente horrorizado ante la revelación. Técnicamente seguía siendo el ministro, pero le fueron despojados de todos sus poderes y todo el mundo estaba esperando hasta los resultados de las elecciones antes de ser juzgado por sus crímenes. Era extraño que todavía no pudiera ser juzgado oficialmente debido a algunas leyes extrañas sobre posiciones y tonterías de sangre pura. La madre en la mano tuvo una reacción muy diferente ya que ella ya lo sabía y fue ordenar a cada auror ya presente que disparara hechizos sin restricciones. Pero desafortunadamente Tommy supo cuando escapar como el cobarde resbaladizo que realmente es. Por más fuerte que se creyera, conocía sus límites y esto estaba mucho más allá de ellos en este momento. Se estaba quedando sin magia por su duelo, mentalmente desequilibrado por el manejo de Dumbledore hacia él, Harry rompiendo la profecía en su cara y yo burlándome, mientras que él también sufrió algunas heridas. Así que una vez más arrojó arena por todos lados y desapareció. Las pocas docenas de personas que habían visto a Voldemort personalmente estaban simplemente conmocionadas en ese momento. ninguno de ellos se movió, parpadeó o habló, mientras que algunos incluso se olvidaron de respirar como si acabaran de estar frente a su depredador natural. Mi madre no quería saber nada de eso. ¿Qué están mirando todos? Tenemos cosas que hacer. Pabuz y Constantine, ustedes dos están administrando el atrio con los escuadrones 4 y 7. Quiero un barrido completo, declaraciones y control de multitudes lo antes posible. Nadie se vaya antes de que yo lo diga. Ella comandaba como un verdadero comandante a un hombre ligeramente bronceado con cabello negro corto, bello facial bien arreglado al estilo imperial, un poco engreído en sus portes y un atuendo que muestra practicidad y comprensión de las cosas buenas de la vida, y un hombre con cabello rubio corto, una sombra de 5 en punto, luciendo como si hubiera bebido mucho la noche anterior y usando una gabardina beige sobre su camisa blanca con botones y una corbata holgada. Puede parecer que tratar con los dos es descuidado o molesto, pero mi madre los entrenó bien y fueron directos a ello. Aunque, quiero que hagas que los burócratas autoricen lo que necesitaremos y que traigan al resto del departamento. Esta vez, la madre le ordenó a una mujer de aspecto rudo que resultó ser su vicejefa de departamento, una mujer de cabello negro bajo con algunas piezas de armadura encantada escondidas debajo de su ledica negra que no estaba abotonada solo para mostrar la armadura de cuero que tenía debajo. Él, de hecho, le señalé a mi madre hace unos años y luego comenzó a entrenarla para que fuera la próxima auror principal, ya que es casi seguro que Scrimgeour será la jefa del TNLE después de que mi madre se convierta en ministra. Es dura, hábil, carismática y buena persona. Este último es el más difícil de encontrar. Pero después de unos años más de experiencia, bien podría convertirse en la directora del TNLE en el futuro. La mujer también era una partidaria muy leal de su madre, ya que compartían muchos ideales. Inmediatamente fue a poner en acción a algunos burócratas después de recibir sus órdenes. Y sí, solo quería incluir a algunas personas para divertirme. Los escuadrones 1, 2 y 6 vendrán conmigo al departamento de misterios. Recibí noticias de Moody, Kingsley y Tonks de que capturaron a los mortífagos en la sala de la muerte. Consíganme algunos inefables aquí de inmediato porque no quiero perder el tiempo navegando por ese maldito nivel. Mientras tanto, todos los demás deben hacer un barrido completo del ministerio y reunir a todos los que encuentren para interrogarlos. Quiero saber qué estaban haciendo mientras los malditos mortífagos y su señor se burlaban en el ministerio. Amelia ordenó mientras terminaba de gritar. Sus órdenes hicieron que su gente cobrara vida ya que todos siguieron sus palabras e hicieron todo correctamente. Constantine fue a controlar a la multitud y evitar que cualquier periodista se acercara para espiar o molestar a Dumbledore, Harry y a mí, mientras Pavus vino a recibir nuestras declaraciones de los eventos de esta noche. La declaración oficial de Dumbledore decía que Harry fue atraído por Voldemort en un esfuerzo por obtener la profecía sobre los dos. El señor oscuro luego tendió una emboscada a su grupo y escaparon. Luego fueron ayudados por aurores mayores con quienes Harry había contactado y después de su llegada lograron someter a casi todos los mortífagos que participaron en la emboscada. Voldemort pareció verlo mientras perseguían a Bellatrix el estrange que había escapado diciendo que su premio era la profecía y que la vida de Harry haría las cosas perfectas. Entonces llegó Albus ya que se había enterado de lo sucedido esta noche por medio de un amigo cercano y se enfrentó a Voldemort en combate empujándolo hasta el punto al que habían llegado. Fue una declaración para hacer que Harry pareciera más heroico a los ojos de la gente y hacer que Dumbledore pareciera casi santo al derrotar sus peores temores. Mientras tanto básicamente paso desapercibido y nadie sabe que orquesté todos los eventos de la noche. Estoy un poco triste por no haber podido hacer un alboroto y simplemente derrotar a Tom Hulk al estilo Loki pero de esta manera Tommy no estará demasiado desesperado y hará cosas horribles para igualar el campo de juego. Así que al menos hay algo positivo. Después de terminar nuestra declaración Dumbledore nos guió hasta la chimenea más cercana mientras ignoramos a la enérgica prensa y viajamos por Red Flu de regreso a su oficina para poder descansar un poco sin tener que lidiar con horas de cosas del ministerio. Dudo que Harry fuera a dormir mucho después de los eventos de esta noche pero tenía un prometido atractivo esperándome acostado en nuestra cama y casi sin nada. Así que llamé a Sol a través de nuestro vínculo y me fui. Sabía que iba a recibir un regalo cuando le dijera que mis planes iban a manipular a todo el país nuevamente. En mi opinión esta es una manera muy agradable de terminar la batalla del ministerio. El quien no debe ser nombrado ha regresado. La negación de Fudge casi nos condena a todos. Ministra de la Mágica Amelia Black elegida por deslizamiento. Seis ocho señores capturados durante la batalla del ministerio. Sé que hay doce pero solo ocho son verdaderos señores incluso si no tienen tanto dinero. Quiero decir técnicamente Krabbe y Goyle Padre deberían ser señores. El resto son solo sangre pura. Albus Dumbledore derrota al señor oscuro pero logra escapar. Las consecuencias de lo que oficialmente se ha llamado la batalla del ministerio han sido de gran alcance por decirlo menos. La noticia de que Voldemort había regresado causó miedo en todo el país. Sin embargo gracias a mi sincronización y mis preparativos gran parte del caos que habría ocurrido debido a su regreso se detuvo de manera preventiva. La imagen de Dumbledore parado listo mientras Voldemort yacía a los pies de una fuente luciendo derrotado y herido era poderosa para la gente común. Les trajo esperanza y una sensación de seguridad incluso si no sabían toda la verdad pero ese era el punto esta vez. Quería que estas personas se apaciguaran durante la transición de mi madre a su nuevo puesto como ministra dándole el tiempo que necesita para reestructurar y organizar adecuadamente el agujero completamente de mierda que Fudge había hecho en el ministerio a lo largo de los años al no solucionar nunca ninguno de los problemas sistémicos los daños de la última guerra o incluso aprobando leyes que no beneficiaban directamente a los sangre pura y perjudicaban a casi todos los demás. Y si mamá se convirtió en la nueva ministra de magia por abrumadora mayoría no solo su reputación es básicamente dorada en este punto el hecho de que ella fuera conocida por haber luchado activamente contra los mortífagos durante la última guerra y que se dijera que todavía era capaz de educar a la mayoría de los aurores le trajo mucho consuelo y respeto luego obtiene la reputación de Dumbledore respaldo gran revelación de que se casó con un héroe de guerra rico incluso si todavía es casi un niño grande agregue el apoyo de cada departamento que hice que mi gente asumiera y el grupo político que formé y tenemos al nuevo ministro Black y el niño era madre en movimiento con algunos consejos furtivos de su amado hijo se dio cuenta de que retrasar los juicios de la docena de mortífagos capturados de los cuales la mayoría eran miembros del Wizen Gamot iba a ayudar a aprobar las medidas urgentes necesarias para tenerlas se llevan a cabo las reformas planificadas por cierto ella estaba bastante de acuerdo con dejar que Lucius y su banda de fanáticos esperaran en la cárcel como si ni siquiera valieran la pena les hizo sentir que ni siquiera eran lo suficientemente importantes como para que se les organizaran juicios urgentes y de alto perfil después Tori explicó que era un truco psicológico que volvía locas a las personas que se veían a sí mismas como importantes o mejores que los demás trátelos como si fueran prisioneros promedio sin importancia y se enfurecerán por atención o trato especial ha estado haciendo maravillas contra esos altos y poderosos señores eso es seguro si mi chica es probablemente una de las psicólogas más importantes del mundo sin que los mugles lo sepan y los magos ni siquiera entiendan el daño que podría infligir o curar con ese conocimiento es una de las razones por las que no molesto a mi maestra de pociones barra curación incluso si en realidad no es directamente peligroso para mí pero si le hizo un gran comentario a mi madre sobre cómo manejar todo esto que era dejar de hacer que Tom y su banda sintieran que eran importantes y que lo que estaban haciendo tenía significado estas personas se sienten envalentonadas por la atención y creen que ayudará a otros a unirse a su causa mientras muestran su fuerza y éxito Tori por otro lado se estaba uniendo para ayudar a su madre a formular discursos sobre el asunto tranquilizando al público y rebajando sutilmente la posición de cualquier mortífago estaba tan orgulloso de ella ambos también ayudamos en otros lugares pero el tiempo de mi madre en el cargo estaba destinado a ser el más productivo y cohesivo en la historia de este país no estoy bromeando con eso realmente me gusta poder ayudarla de esta manera y me alegra que años de trabajo y planificación comiencen a dar frutos para el país en su conjunto bueno después de que Tom esté realmente muerto pero eso no es realmente algo difícil solo quiero a todos sus amigos en un solo lugar para poder borrarlos sin culpa ni consecuencias por lo que escuché de mi tío barra suegro sin tonterías de Alabama solo Sirius estando con su tía figura materna ella en realidad ha estado bastante feliz incluso si ha estado más ocupada y la situación de Voldy continuaba ella conocía bastantes de mis planes para lo que estaba por venir tenía una familia muy cariñosa que la apoyó todo el tiempo su sueño iba por buen camino y fue bastante proactiva al mostrarle su agradecimiento a Sirius quien sirvió como un gran desestresante para ella también este último me hizo sentir feliz y mortificado al mismo tiempo aparte de eso la ministra Black estaba haciendo lo que creía que en realidad los protegería a todos de tontos trastornados con demasiada magia oscura en el cerebro y bajo coeficiente intelectual su primer paso fue financiar las fuerzas destinadas a proteger el país abrir su reclutamiento lo que vio aparecer un buen número de estudiantes que se habían graduado de Hogwarts y participaron en el club de duelo contrató a James a mí a algunos duendes y a otros expertos para proteger y encantar al ministerio para que tonterías como esa última batalla no vuelvan a suceder y luego inicié algunos de mis planes que le pasé a ella así como también incorporar Fortress Protection a bordo oficialmente si el chico Tommy y sus amigos vagabundos no iban a hacerse cargo del ministerio como canon iban a sangrar por cada centímetro y eso si no fueran a huir inmediatamente para no ser capturados o asesinados por los refuerzos que vendrían después de que el ministerio fuera atacado me gustaría que lo intentaran para que mamá y yo podamos reírnos de ellos cuando los aplasten hasta el suelo nuestro nuevo y querido ministro también comenzó a implementar lo que era básicamente un proceso de evacuación para familias con hijos de mugles o aquellos que vivían en comunidades mugles haciendo de la ciudad oculta que creé un secreto semiabierto esto estaba siendo manejado metódicamente por hombres y mujeres de confianza solo mientras hacían todo lo posible para hacerles entender lo que iba a suceder y en qué consistía esta evacuación no bromeo cuando digo que los únicos perjuicios reales de cambiar de ubicación fueron básicamente tener que mudarse y no poder tener amigos del vecindario por algún tiempo configuré todo para que todos pudieran viajar al trabajo desde los diversos centros de recreación mágicos que había construido a través de firm conectamos correctamente todas las redes telefónicas y de televisión británicas todo lo que los niños y adultos realmente podrían necesitar y varias reglas y protocolos con respecto a ver a amigos y familiares ya que honestamente dudo que los mortífagos investiguen en profundidad antes de atacar a alguien que no es conocido por ser un mago poderoso todo lo que tendrían que hacer es mudarse a casas modernas barra mágicas completamente amuebladas y aceptar pasar por las medidas de seguridad vigentes para detener a los infiltrados luego estarán listos para obtener alguna compensación por tener que abandonar parte de sus vidas es lo más perfecto que podemos hacer y al mismo tiempo aplacar las molestias psicológicas humanas e incluso entonces tenemos planes de respaldo para esto que puedo decir trato de ser minucioso cuando hago las cosas más allá del ministerio la batalla también tuvo un gran efecto en los estudiantes de Hogwarts el impacto de que Voldemort estuviera vivo varió de un estudiante a otro esto realmente dependió de la situación de sus padres en su mayor parte los estudiantes de sangre pura de familias nobles o de al menos tres generaciones de sangre mágica estaban mucho menos asustados pero entendían el impacto de los eventos más que otros en general incluso hubo algunos niños que mostraron positividad ante estos eventos contándome todo lo que necesitaba saber sobre cómo fueron criados pero el hecho de que fueran una pequeña minoría incluso en Slytherin me hizo sentir mejor los mestizos fueron probablemente el grupo más impactado negativamente debido a que uno de sus padres vivió la última guerra con sus amantes mugles o seres mágicos algo que era muy peligroso para ellos en ese momento estos padres probablemente les hayan contado algunas historias de miedo de aquellos tiempos para explicar algunas cosas o incluso convertir a los mortífagos en algo así como el hombre del saco pero al menos las acciones del ministerio los hacían sentir mejor y finalmente los nacidos de mugles este grupo estaba experimentando esto desde una perspectiva externa ya que realmente no tenían a nadie que les hiciera entender el miedo que la última guerra grabó en este país los más inteligentes comenzaron a buscar cosas para tratar de entender otros simplemente tomaron las palabras de sus amigos o personas mayores y otros simplemente ni siquiera tomaron esto en serio en su mayor parte pero la mayoría sabía que ellos eran a quienes Voldy y sus idiotas apuntaban como la fuente de sus problemas eso fue suficiente para poner a la mayoría de ellos alerta sin embargo en general muchos más estudiantes estaban tomando mis lecciones en serio y el profesor Flidwick yo y los presidentes del club de duelo recibimos muchas muchas solicitudes para expandir el club por parte de estudiantes maestros e incluso nuestro estimado director así que eso estaba sucediendo resulta que amenazas desconocidas a sus vidas es lo que se necesita para que finalmente algunos de estos niños tomen en serio el aprendizaje de la magia ya era hora así que duplicamos el reclutamiento y agregamos otra sala bajo el nombre del club lo que resultó en las secciones junior y senior para miembros anteriores y posteriores a Owl también hubo estudiantes que escucharon sobre las lecciones adicionales que les estaba dando a los orderlings y amigos algunas fueron bastante sorprendentes mini flashback muy bien como puedes ver hoy tenemos algunos miembros nuevos he considerado que estas son personas que se toman en serio el entrenamiento y el aprendizaje de cómo sobrevivir y luchar así que llévate bien anuncié mientras un pequeño grupo estaba detrás de mí y algunos miembros se sentían un poco incómodos eran su Ellie una joven y educada adolescente asiática del año de Harry pero en Ravenclaw Katia Bella una gentil y amable Gryffindor de sexto año fuera del campo de Kidditch pero que puede volar con pasión en él un tal Couta Onisi un Uflepuf de cuarto año bastante talentoso y motivado que Susan recomendó parte de mi sorpresa fue cuando Theodore Not se acercó a mí para aprender debajo de mí además de querer ayuda para escapar de su abusivo padre mortífago el anterior se debió a la última incorporación al grupo que era que está haciendo Malfoy aquí preguntaron a Harry y Ron mientras miraban al pálido adolescente con indignación simplemente me paré detrás de él y le di unas palmaditas en el hombro con una sonrisa tranquilizadora para ayudarlo eso es porque Draco ha tomado la muy difícil decisión de no seguir más a su padre deseando crecer como individuo y mejorar tanto él como Theodore han venido a mí para no verse obligados a convertirse en mortífagos como sus padres aunque sé que ustedes cuatro han tenido una mala relación hasta ahora les pido que al menos le den la oportunidad de dejarlo cambiar le expliqué porque sabía que muchos de los presentes no tenían la mejor impresión de Draco debido a su comportamiento pasado algo comprensible pero él es Draco Ron respondió ya que realmente no podía expresar con palabras lo malo que es para ellos escuchar que Draco ya no quiere ser un idiota sé que a veces he sido rencoroso y mezquino pero he aprendido que muchas de las cosas que me enseñaron eran extremas y parciales estaba tan desesperado por recibir la aprobación de mi padre que hice y dije cosas ya no estoy orgulloso de ello así que me gustaría disculparme dijo el adolescente rubio mientras miraba al trío dorado y respiraba profundamente para calmar sus nervios lo siento los tres simplemente se detuvieron en el lugar mientras Draco mal fue disculpándose con un sangre sucia traidor de sangre y su némesis simplemente no computaba simplemente me reí entre dientes ante la vista la serpiente joven acaba de disculparse con ellos preguntaron los gemelos mientras ellos también estaban impresionados estoy feliz de que sus ataques de nervios estén desapareciendo luna dijo mientras miraba con una suave sonrisa yo también puede que sea difícil pero disculparse puede aliviar cargas que ni siquiera sabíamos que teníamos dije mientras revolvía un poco el cabello de la chica algo que ella disfrutó bastante sabes que me alegra que ya no seas el imbécil mal fue dijo Daphne ya que había adoptado la actitud de Tori hacia él y sus seguidores antes de esto ese sí lo siento dijo torpemente mientras seguía mirando a la hermana pequeña de Daphne que estaba junto a ella con un ligero sonrojo a Edan esto es real preguntó Harry mientras terminaba de reiniciar sí Draco tomó el gran paso de distanciarse de su padre después de que él mismo se dio cuenta de que mucho de lo que le habían enseñado había sido sobrevendido él y su madre han quedado bajo mi protección para estar lejos del alcance de Voldemort y vivir las vidas que desean tener respondí seriamente tratando de darle a Draco el coraje que tenía para alejarse de algo que ahora veía como incorrecto incluso si perdía la posibilidad de convertirse en un señor su madre la hermana de la tía Andy la que ella dijo que era como una muñeca cuando crecieron Harry preguntó con curiosidad lo que me sorprendió un poco supongo que sí ella fue liberada de lo que era básicamente un contrato de esclavitud después de que le dije a Sirius que había alterado las finanzas de Voldy al cortarles el dinero de la familia Black después de eso pidió ayuda y me convenció ha estado haciendo algo realmente buen trabajo ella también quiere intentar reconectarse con Andrómeda así que si pudieras ayudar un poco en ese sentido sería genial le informé mientras también intento reunir a dos hermanas eh sí claro no hay problema Harry respondió un poco aturdido por la nueva información mientras le explicaba las cosas a Harry Hermione puso una mirada severa y se acercó a Draco lo que lo puso un poco nervioso creo que es porque la última vez que pasó ella le dio un puñetazo en la cara ¿hablas en serio acerca de cambiar? preguntó mientras lo miraba directamente a los ojos sí respondió con cierto nerviosismo ¿y ya no acosarás a otros ni intimidarás a los nacidos de Mugles? preguntó esta vez mientras entrecerraba ligeramente los ojos no después de hablar con el profesor Bones él me hizo entender muchas cosas esta vez respondió con un poco más de confianza ¿y realmente lo dijiste en serio cuando dijiste que lo sentías? preguntó mientras seguía mirando directamente a los ojos de Draco sí lamento lo que hice respondió con cierta culpa por esto está bien se aceptan disculpas luego dijo Hermione asintiendo complácida mientras se alejaba de un Draco ligeramente desconcertado Mioni ¿realmente vas a perdonarlo tan fácilmente? preguntó Ron cuando finalmente habló de nuevo él quiere cambiar a Ron tal como lo hiciste tú así que si quiere disculparse sinceramente y tratar de ser mejor entonces digo que al menos podemos aceptarlo ella respondió haciendo que la pelirroja retrocediera un poco y pensara luego Ron se acercó a Draco con su propia mirada seria haciendo que la charla se calmara ya que todos sabían que él tenía la mayor probabilidad de atacar a Malfoy no ayudó que a Ron le estuviera creciendo una buena cantidad de músculos a medida que seguía creciendo haciéndolo físicamente más intimidante que la mayoría de los estudiantes Malfoy si hablas en serio con esto entonces no diré nada más pero si esto es un truco para lastimar a todos aquí haré todo lo que pueda para pagarte por romper la confianza del profesor y por ser una rata dijo Ron con un brillo frío en sus ojos mientras presionaba un poco a Draco para que todos lo entiendan Ron en realidad tiene mucho respeto por Aedan porque lo ayudó a cambiar mejorar y encontrar un lugar para sí mismo además darle a alguien la oportunidad de cambiar para mejor es una debilidad para él debido a este hablo esto muy en serio ya no quiero ser como mi padre Draco respondió mientras sentía que no debía echarse atrás mientras decía directamente a los ojos de Ron con algo de fuego bien entonces acepto tus disculpas Malfoy y también me disculpo por las cosas que te he dicho dijo Ron mientras extendía su mano acéptalo mi Ron se está convirtiendo en una persona genuinamente buena ligeramente sorprendido por recibir también una disculpa Draco rápidamente se la quitó de encima y tomó la mano de Ron gracias weasley te aseguro que no será necesario que me persigas Draco respondió con voz confiada mientras los dos se reconciliaban fin del flashback así que sí ahora le estoy enseñando a Draco cómo pelear mejor ya era bastante bueno para su edad desde que su padre le metió cosas por lo que no sería una desgracia si tuviera que batirse en duelo por su honor debe haber sido la razón por la que pudo hacerle pasar un mal rato a Harry en el canon de sexto año pero en general Hogwarts estaba mucho más tenso de lo habitual al menos la gran mayoría de los estudiantes se sentían seguros con el director a cargo ya que esas fotos de él triunfando sobre Tom fueron realmente efectivas lástima que se acercaba la temporada de exámenes y de todos modos se iban a poner cada vez más nerviosos e incluso el director no podía ayudarlos con esto de todos modos sin una buena razón ya que el hombre canceló la mayoría de los exámenes después del fiasco del basilisco fuera de los establecimientos oficiales estaba ocupado haciendo algunas cosas personales y algunas cosas para evitar tener que lidiar con una segunda guerra ya sabes por si acaso si tienes curiosidad por saber a qué me refiero con segunda guerra bueno estoy hablando de duendes no sé cómo fueron golpeados por el follador de serpientes en el canon porque esos pequeños pueden competir con todo el país por su dinero y aún así no perder realmente me refiero a todo el país también ya que todos los magos se unieron durante la última guerra para no ser derrotados y los goblins aún no sufrieron grandes pérdidas sólo tuvieron que firmar algunos tratados más valiosos a los ojos de los magos que los de los goblins mi única suposición era que tom entraba y salía antes de que aparecieran las verdaderas fuerzas de los duendes o habría sido torturado durante años después de que le rompieran las piernas y la varita por matar a tantos duendes y manchar el honor de gringot de todos modos volvamos al tema como tengo una buena relación con la nación goblin e incluso mi amigo es discípulo de su rey decidí detener preventivamente cualquier pensamiento de atacar a los magos mientras están caídos esto se produjo en forma de un amplio trueque y yo ofreciendo disimuladamente una alternativa para joder a los imbéciles que se unen a Tom por su propia voluntad así que comida y materias primas formas divertidas de meterse con los ricos que siempre los miran con disgusto algunas peleas porque cualquier trato con duendes sin sangre se considera poco sincero y aseguré la paz para después de la guerra me sentí bien soltando mi cuerpo en lugar de magia por una vez el nombre Bones Cruiser sonó en las arenas ese fin de semana te lo digo Victoria si entrecerró los ojos al ver lo que llamó actos bárbaros pero las bragas mojadas no mienten fue realmente difícil no hacerlo ese día pero les prometimos a nuestros padres y a su madre que no nos irían hasta que nos casáramos solo para estar seguros es realmente difícil para una niña mantenerse de buen humor cuando su madre está dispuesta a interrumpir al menos nuestra boda se acerca pronto que es la otra cosa que me mantiene ocupada si, Tori y yo finalmente nos vamos a casar y de hecho desafío a Toma que intente algo porque lo haré pedazos a él y a sus tontos diciendo que se joda la profecía mientras lo mantenga en su cuerpo todo estará bien ¿verdad? Harry puede ir a cazar Horocrux y aún así matarlo después de eso lo único que me impide intentar esto es el destino pero si ella me traiciona le diré a esa perra que se vaya a la mierda ya sabes porque el destino es una perra aparte de esa preparación mental las cosas de la boda iban bastante bien ya que tenía muchas cosas listas desde la ceremonia de mi madre el vestido de Tori se hizo a la medida usando el mejor material mi smoking estaba listo los anillos estaban perfectos el lugar estaba reservado las decoraciones estaban almacenadas hasta que se pudieran instalar las cosas la comida estaba lista y se estaban organizando la lista de invitados y los asientos lo único que realmente sucedió fueron los cambios que hacen las mujeres después de un cierto periodo de tiempo ya sabes eso de que no les gustan las servilletas que eligieron hace un mes pero a mi realmente no me importa ya que tengo dinero y tenemos dos meses antes de la boda ambos tenemos muchas ganas de que llegue aunque últimamente hemos estado ocupados con todo chocar aplastar estallido arde arde ¿por qué no se detiene el sentimiento? por favor mi señor ayude a este siervo fue lo que se pudo escuchar de los gritos de una mujer que destrozó su habitación debido al dolor que sentía aquellos que escucharon los gritos frenéticos y los sonidos de la habitación destrozada no sabían qué hacer pero decidieron que no querían permanecer cerca en caso de que se convirtieran en la próxima cosa rota en esa habitación bellatrix poff la quema constante simplemente no se detiene empezó pequeño una ligera calidez que podía sentir cada vez que lanzaba una maldición a esos tontos incompetentes o esos asquerosos mugles y sangre sucia pensé que era simplemente mi deseo de complacer a mi señor y la euforía que sentía al cumplir sus órdenes el escalofrío de emoción cuando me elogia la alegría de ser reconocido por él y ahora esta calidez al seguir sus enseñanzas fueron mis recompensas por mi devoción mientras aplastaba la inmundicia pero ahora lo único que siento es ese ardor constante como si mi alma estuviera siendo devorada por fiendfide como si todo mi cuerpo estuviera cubierto de llamas que no me hacen daño solo me dejan sentir el dolor he experimentado ser crucificado oh si mamá y papá queridos no le ahorraron la vara a la pequeña bella cuando la estaban acicalando no ella necesitaba ser mejor más fuerte más rápida y más poderosa necesitaba ser el arma de la familia ser la bruja que haría que el mundo mágico temiera a la familia y que mejor motivación que el dolor al conducir una pequeña bella no fueron los únicos en hacerlo rodolpus disfrutó verme retorcerme esa patética excusa de mestizo odiaba que fuera más débil que yo la forma en que lo menospreciaba por su escasa inteligencia y finanzas y como lo rechazaba y reprimí durante nuestro tiempo en Hogwarts esto se detuvo una vez que gané el favor del señor y se convirtió en su mano sin embargo de ahí en adelante yo fui el líder y alguna vez fue satisfactorio vengarme del tonto después de sentir que ese maldito contrato era cancelado pero ahora era diferente crucio solo podía hacerme sentir dolor del cuerpo no podía atacar la mente como lo hacía mi señor incluso si el dolor que causaba la legilimidad podía llevar a uno a la locura lo sabía muy bien y no podía hacerme sentir el dolor que sufro ahora sentí como si me quemaran el alma como si yo mismo estuviera siendo devorado lentamente por el dolor excoriante podría resistir la tortura mis queridos padres se encargaron personalmente de ello pude soportar que mi mente fuera asaltada gracias a las enseñanzas de mi señor pero la sensación de que mi alma se quemaba lentamente era insoportable desde ese calor que podía sentir cada vez que lanzaba magia oscura poco a poco comenzó a picar luego sentí como si siempre tuviera calor algunos dolores leves punzadas de dolor niveles bajos y constantes de dolor comenzaron pero no podía cargar a mi señor por tal ni mi edad y solo cuando el dolor se volvió demasiado para ignorarlo lo consulté pero él no sabía bajo qué tipo de magia oscura me encontraba mi señor el hombre al que adoro y el que mejor conoce las artes más oscuras no lo sabía dijo que consultaría sus tomos por mí y llamaría a ese maldito mestizo resbaladizo de Snape para que me echara un vistazo pero lo único que podían suponer era que alguien con un gran rencor podría haber puesto una maldición muy poderosa sobre mi alma un ritual construido sobre decenas de cuerpos para torturarme o matarme por alguna porquería que había matado confié en mi señor sin culpa y creí que él me salvaría de este tormento pero una parte de mí tenía un pensamiento diferente una parte de mí que creía desaparecida la tranquila y serena bella que podía desmantelar un hechizo y reconstruirlo en un arma mortal ella me hizo recordar el rostro de ese mestizo el que me hizo sentir impotente y rompió mi varita su rostro era hermoso para alguien con sangre turbia pero recuerdo su sonrisa en su rostro el mismo tipo de sonrisa que tengo cuando una presa que he estado buscando finalmente está a mi alcance también recuerdo sus ojos azules pero no por el poder detrás de ellos no era la ira fría y sádica que tenía cuando miraba mi forma indefensa cuando estaba a su merced entonces esa parte lógica de mí recordó la pequeña llama azul que puso en mí lo mismo que sentí como si todo mi ser debería mantenerse muy lejos estos pensamientos me hicieron pensar ¿está equivocado mi señor? ¿mi sufrimiento es realmente debido a la magia oscura? pensé en un momento de debilidad pero no nunca debo dudar de mi señor él es lo único que importa en este mundo superaré esta prueba y volveré a su lado solo a su lado soy necesario solo él me ve pero arde tanto apresúrate y libérame una vez más mi señor a ripoff en medio de una pila de libros con sus amigos finalmente sé por qué Voldemort es mi enemigo fue como si me quitaran un peso de encima cuando el profesor Dumbledore y a Edan me explicaron la profecía también sabía por qué él personalmente vino y me quitó a mis padres no me malinterpretes Sirius es genial y tía Amelia se esfuerza mucho en hacerme sentir segura pero siempre siento que falta algo creo que es la culpa de Sirius y la falta de rasgos paternales él trata de ocultarlo pero puedo decir que me volví muy bueno leyendo emociones negativas cuando era más joven es genial pero es más como un tío pero todavía lo intentan y eso es todo lo que necesito para sentirme a gusto con ellos además es genial tener una amiga como Susan cerca cuando Sirius intenta ser romántico con Amelia pero sí cualquiera debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobrevive eso fue pesado significa que tengo que matar a Voldemort no es el profesor Dumbledore y Aedan probablemente ambos también podrían hacerlo pero tengo que ser yo entendí por qué ambos realmente no querían que yo lo supiera porque cuando dijeron eso sentí como si alguien me estuviera gastando una broma ¿quién creería honestamente que un adolescente o un niño es el único que puede matar al señor oscuro más terrible de los tiempos modernos? pero ahí está de parte de personas que conozco y en las que confío tenía que ser yo quien lo hiciera tiene sentido porque Aedan se esforzó tanto en entrenarme sobre cómo luchar de verdad en lugar de que me uniera a su club de duelo sin embargo estoy realmente agradecido de que haya pasado por el problema ¿te imaginas si nunca me hubieran enseñado cómo pelear adecuadamente y tuviera que correr con conocimientos a medias mientras trato de detener a Voldemort? sería mental lo bueno es que Aedan es muy bueno enseñando y me hizo tomar la escuela en serio y al mismo tiempo me mostró cómo administrar mi tiempo para que yo también pueda divertirme 16 pero fue difícil aceptar que esta profecía que dijo nuestro extraño profesor de adivinación es la razón por la cual mi vida ha sido como es alguien leal a Voldemort escuchó a medias la profecía y corrió hacia él después de enterarse de que un bebé nacido a finales de junio lo derrotaría pero tuvo que nacer de alguien que luchó contra él tres veces y de todos los bebés mágicos nacidos que cumplían con los criterios solo éramos Neville y yo así que al final Voldemort decidió atacarme personalmente y enviar a Bellatrix y Barty Crouch JR a buscar a Neville los resultados fueron la muerte de mis padres la pérdida de Voldemort la cicatriz en mí la locura de los padres de Neville y el fin de la guerra fue extraño escuchar por qué mi vida es como es pero me ayudó a cerrar algo el director y a Aedan también explicaron que para derrotar a Voldemort teníamos que destruir sus horrocruxes algo que aparentemente ya había comenzado a hacer desde la destrucción del diario de Tom Riddle en segundo año no saben exactamente cuántos tiene pero dijeron que están trabajando para encontrar la mayor cantidad de información posible sobre el tema el profesor Dumbledore incluso dijo que probablemente solicitaría mi ayuda para esto durante el verano lo cual se siente bien quiero poder ayudar contribuir con algo cuando las personas que conozco están peleando y esta es mi oportunidad de ayudar a traer a alguien que sepa más sobre la creación de sus horrocruxes por parte de Voldemort aunque si me hablaron de la persona y al parecer estaría ayudando a convencerlo con solo ser yo mismo no estoy seguro de cómo ser yo ayudará a convencer a alguien pero tengo curiosidad sobre el profesor de pociones y anterior jefe de Slytherin he oído que no se parece en nada a Snape pero le gusta conocer gente importante o talentosa pero antes de todo eso tengo que superar estos malditos Soul pensé que los estudiantes mayores estaban bromeando sobre la dificultad pero resulta que no los profesores han sido despiadados últimamente Snape ha sido más cruel de lo habitual pero a Edan ha sido menos estresante mentalmente ya que nos hace aprender mediante mucho entrenamiento práctico para poder lanzar hechizos correctamente en muchas condiciones diferentes incluso nos llevó al bosque prohibido para adquirir experiencia en el trato con algunas criaturas oscuras junto con Arid como nuestro guía dijo que nada haría que la lección perdurara mejor que tener un recuerdo extremo adjunto un poco loco pero increíblemente efectivo después de que los estudiantes aprendieron que no hacer muy rápidamente Ron ha estado luchando con todas las cosas teóricas desde que es más práctico pero al menos sabe bastante sobre amuletos Dada y Kong ya que son con los que podemos estar más activos sin embargo no tiene remedio para adivinación historia y pociones pero no renunciará a obtener una calificación lo suficientemente alta en pociones ya que quiere convertirse en auror más adelante creo que eso es brillante y su familia realmente lo ha apoyado mucho especialmente su madre cuando escuchó que quería trabajar en el ministerio incluso si es un trabajo peligroso Hermione creo podría haberse vuelto un poco loca con sus estudios ella sigue diciendo que será la próxima en obtener una o como a Edan y sus amigos algo que creo que ella podría hacer pero a Edan tenía una opinión diferente que la confundió y la hizo querer demostrar que estaba equivocado Hermione en realidad le preguntó cómo podía obtener esa calificación pero él decidió responderle diciéndole que cree que representan las calificaciones Troll T Completamente desesperado Terrible D Al menos aprendiste algo Pobre P Lo intentaste y pudiste aprobar con algo de trabajo Aceptable A Buena comprensión de todo el material hasta el momento Supera las expectativas E Gran comprensión del tema pero le vendría bien pulirlo Sobresaliente O Has aprendido perfectamente lo que se puede esperar de tu nivel Sobresaliente con distinción O Estás haciendo tuyo el tema Más allá de lo sobresaliente O Estás más allá de los libros y no estás limitado por las opiniones de los demás A Hermione le costó aceptar los dos últimos No creo que ella entienda su sugerencia de que para obtener ese tipo de calificaciones es necesario mirar la magia más allá de lo que dicen los libros A Edan en realidad cree que Luna tiene las mejores posibilidades de obtener una o en encantamientos debido a sus puntos de vista únicos si estudia la forma normal de describir la magia Lo sé él me ha estado enseñando sobre eso desde que cumplí 12 años De hecho me siento muy seguro de ir a los exámenes de transfiguración encantamientos y dada con quiebología también deberían estar en la bolsa pero todavía me siento nervioso por las pociones Aún así quiero mostrarles a todos que no solo tengo suerte y que puedo hacer más para ayudar así que no tendré que trabajar duro pero eso significa que tengo que seguir leyendo esta interminable pila de libros me lamenté con un profundo suspiro ¿Pasa algo Harry? Hermione preguntó con una mirada preocupada mientras apartaba la mirada del libro que ya había leído tres veces hay muchas cosas en mi mente respondí con cansancio anímate amigo ¿Qué tal si vamos a entrenar para relajarnos un poco? ¿O vamos a tomar un vuelo? sugirió Ron como una forma de escapar temporalmente del estudio los exámenes están a la vuelta de la esquina no se puede simplemente holgazanear Hermione reprendió mientras nos miraba a los dos vamos Mioni sabes que estresarte por esto hará más daño que bien divirtámonos un poco la pelirroja respondió con una sonrisa tiene razón además creo que probar algunas de estas cosas de verdad ayudaría mucho a recordarlas mejor agregué mientras miraba a nuestro estudioso amigo ante la mirada de sus dos amigos más cercanos solo pudo retirarse está bien iremos al intercambio para practicar hechizos y transfiguraciones luego mañana iremos al club de duelo para algo de defensa contra las artes oscuras dijo con un suspiro propio pero sonrió cuando nos vio a Ron y a mi celebrar nuestra pequeña victoria entonces terminemos por esta noche quiero estar bien descansado para los ejercicios de mañana dije mientras cerraba mi libro contigo ahí amigo te quedarás Mioni preguntó Ron mientras comenzaba a guardar sus propios libros sabes que un descanso adecuado suena encantador ella respondió mientras colocaba un marcador en su página y se levantaba también Ron y yo compartimos una pequeña mirada de sorpresa cuando Hermione voluntariamente dejó de estudiar cerca de los exámenes ¿qué? ¿qué pasa con esa mirada? preguntó mientras nos atrapaba nada respondimos simultáneamente ella nos miró con sospecha pero nos quedamos callados mientras terminamos de empacar al menos sé que no voy a tener que hacer todo lo que viene solo pensé mientras caminábamos de regreso a nuestro dormitorio y recordaba a todos los que me han apoyado hasta ahora con una sonrisa la época anterior al verano fue una época de temor y determinación para muchos incluso con una segunda guerra avecinándose los estudiantes todavía temían los exámenes como ninguna otra cosa personalmente trato de que mis alumnos estén preparados para su soul y éxtasis haciendo que mis exámenes tengan un formato similar prueba teórica acumulativa y luego una práctica los niños tienen que saber contra qué están luchando y cómo luchar contra ello yo enseño defensa contra las artes oscuras no matemáticas estas cosas les salvarán la vida y es mejor que sepan cómo hacerlo si fuera honesto me sentí un poco mal por algunos de estos niños que estaban emocionados por el verano simplemente no comprendían realmente lo que provocaría el conflicto entrante los periódicos simplemente dijeron que Tom ha regresado y que no han mostrado ningún indicio de que no continuaría la guerra de hace más de una década los niños simplemente no se dieron cuenta debido al silencio que precedía a la tormenta pero esta pausa fue buena para nuestro lado durante un tiempo de transición uno necesita algo de tiempo para que todo funcione correctamente y esta calma antes de la tormenta era justo lo que mi madre necesitaba para solidificar su posición y su fuerza cuanto más tiempo pasaba mejor preparada estaba no es que a Tom no le encantaría comenzar su ofensiva de inmediato es solo que no puede después de la debacle en el ministerio su posición y sus fuerzas se han debilitado según mi propio análisis y los informes de Jennifer Tom casi ha quedado paralizado debido a los resultados de su pequeño plan muchos de sus partidarios de alto nivel es decir política y jerárquicamente han sido encarcelados e identificados lo que le ha hecho perder el acceso a una gran cantidad de financiación influencia y subordinados para actuar en su lugar su publicitada derrota también debilitó la confianza de sus seguidores de Lampa y de las razas con las que se alió los gigantes aparentemente fueron bastante abiertos sobre su insatisfacción por la derrota de su nuevo jefe los vampiros se vieron a sí mismos como mejores que los demás por naturaleza y no dejaron pasar la oportunidad de burlarse del hombre calvo bueno hasta que mató a los molestos lo cual es algo bueno para mí y le pedí a Jennifer que le dijera al hombre que su manada también se había estado inquietando debido a sus fracasos mientras tanto Fortress y el ministerio estaban obligando a las fuerzas de los tontos a correr y esconderse debido a su caza madre hizo muy públicas las cacerías exitosas de vampiros al demostrar que no era todo palabrería en sus esfuerzos por arreglar todas las cagadas monumentales de administraciones pasadas era una lástima que fuera más difícil cuidar de los gigantes simplemente por su resistencia innata a la magia y el hecho de que vino toda la tribu lo que significaba que necesitarían poner mucha mano de obra para derrotarlos con un muchos riesgos de lesiones o muerte entonces mientras permanecieran quietos por ahora se los consideraba una amenaza menor un incluso hice arreglos para que se trasladaran cabras y ganado drogados cerca de la tribu para mantenerlos llenos y con sueño probablemente podría matar a la mayor parte de la tribu yo mismo pero eso sería revelar demasiado por ahora es mejor cazarlos cuando se separan hace que las cosas sean mucho más fáciles de manejar cuando conoce sus números nombres y apariencias solo tienes que pensarlo de manera simple organizar a 20 hombres para derrotar lenta y hábilmente a un gigante a la vez o intentar organizar al menos 100 para derrotar a toda la tribu en un conflicto frontal no es exactamente una decisión difícil para mí más allá de eso nos ocupamos de los vampiros que drenan la sangre de la gente en Londres esa era una prioridad más alta en este momento porque no queríamos que las molestias se extendieran y se establecieran adecuadamente en este país especialmente si los que forman el clan como lo llaman son un grupo de animales enloquecidos por la sangre personalmente no tengo muchos problemas con respecto a los vampiros pero en mi opinión no son lo mismo que los hombres lobo los hombres lobo tienen que lidiar principalmente con sentidos mejorados mejoras físicas leves y su transformación una vez al mes síntomas muy manejables especialmente ahora pero los vampiros son diferentes porque se transforman permanentemente ya no pueden volver a ser humanos puedo evitar que alguien se transforme si acaba de ser mordido pero el tiempo para hacerlo es corto luego sus necesidades cambian una vez que terminan de convertirse convirtiendo a la gran mayoría de la humanidad en fuente de alimento y posible nuevo miembro la mayor esperanza de vida las habilidades vampíricas únicas la magia vampírica si el transformado era mágico y las nuevas posibilidades dentro de su jerarquía dan muchas razones para que alguien abrace su nueva naturaleza también a diferencia de los hombres lobo que solo tenían a alguien como Fenrir tratando de reunirlos un gran grupo de salvajes pero el problema en última instancia radica en su cultura y creencias podría crear fácilmente algo así como una poción de sangre del DLC downward de Skirin de mi vida pasada usar mis conocimientos para crear un sistema donde puedan alimentarse sin necesidad de que los humanos participen en absoluto enseñándoles la receta y permitiéndoles cultivar todo lo que necesitan pero esto sería tratado como si yo escupiera su historia y solo aquellos que realmente buscaran la coexistencia con seres que se han visto obligados a ver como alimento podrían aceptarlo en el mejor de los casos forma una pequeña grieta que puede repararse mediante debates civilizados y demostraciones prácticas de sus beneficios y en el peor podría ser perseguido por cada vampiro que esté en contra iniciar una guerra civil vampírica que podría llevar a la muerte de miles de espectadores inocentes y el drástico aumento del comportamiento sádico hacia los humanos por la ruptura involuntaria o incluso irreparable del secreto del mundo mágico así que sí no soy realmente un gran fanático de tratar con vampiros en general menos aún cuando se trata de aquellos que son adictos a la sangre como si fuera cocaína y todos los que los rodean están llenos de ella y no pueden detenerte esas pequeñas cosas me hacen desear que vlade estuviera presente menos mal que a los clanes se les prohibió venir a las islas británicas hace unos siglos después de que uno de sus nobles masacró a toda una familia de sangre pura porque sabían muy bien y provocaron una guerra total como resultado el clan real tuvo que intervenir y estuvo de acuerdo en que simplemente no ir a los países relativamente pequeños de las islas era más fácil que tener una poderosa comunidad mágica hostil hacia ellos el ministerio y la realeza negociaron un tratado de paz y desde entonces no ha aparecido ningún vampiro en el reino unido oficialmente de todos modos siempre hay un imbécil atrevido o imprudente que ignorará las reglas o pensará que esto hace que el lugar sea un escondite perfecto si la cagan al menos el clan real repudió las acciones de aquellos en el reino unido en este momento e incluso alentó el sacrificio de aquellos que consideraban insultos a su prestigio había otras formas floridas y creativas de decir mata a todos los pequeños idiotas que escupieron sobre las palabras de la realeza como quieras algunas de las cuales harían llorar a Shakespeare por su propia falta de creatividad en ese departamento bastante buena lectura si soy honesto Tori y yo nos reímos mucho de algo de lo que estaba escrito y para demostrar que no nos estaban dejando simplemente limpiar después de que su gente rompiera el tratado incluso si nuestro señor oscuro los convenciera ahora están monitoreando cualquier lugar que los vampiros pudieran usar para llegar al reino unido usando medios mugles o mágicos pero creo que es más encontrar a los indeseables entre ellos que defender el tratado es una buena excusa para deshacerse de aquellos que mancillan el nombre de los vampiros la razón por la que menciono todo esto es que aparte de las reformas y la limpieza en las que mamá ha estado participando algunos preparativos menores para la boda y los exámenes de Hogwarts en realidad no ha sucedido nada así que la delicada situación que implica un posible regreso de los vampiros al reino unido ha sido mi mayor preocupación últimamente aunque esa preocupación ha disminuido significativamente después de la colorida carta de la realeza nunca es bueno bajar la guardia ante seres centenarios lo bueno es que Fortress tiene amplia experiencia cazando vampiros desde su época en Bulgaria y mi magia blanca los mata al contacto hace que las cosas sean mucho más fáciles de manejar además a algunas personas les resultó extraño que a Edan ayudara a los hombres lobo y no a los vampiros bueno básicamente este es el motivo y no hay mucha información sobre los vampiros HP así que inventé todo esto pequeño salto de tiempo hasta el final del año escolar este va a ser un verano muy ocupado 50% de posibilidades de que la guerra estalle en los próximos dos meses 80% de posibilidades de que Voldemort libere pronto a sus lugartenientes de sus cárceles y estoy seguro de que Firm se verá afectado cuando comience a hacerlo el lugar simplemente está demasiado alejado de todo lo que esos idiotas representan pensé con cierta molestia por sus acciones autodestructivas bueno al menos el año terminó relativamente tranquilo en comparación con los últimos años suspiré cuando terminé de guardar todo mi equipo de enseñanza para el verano estoy de acuerdo contigo en eso el año pasado hubo ese torneo que llevó a que ese bastardo manipulador regresara el año anterior fue el descubrimiento del verdadero traidor de los Potter y un intento de asesinato del ministro luego estuvo ese basilisco que mataste y ese fanfarrón lobotomizándose y finalmente un profesor poseído intenta robar uno de los artefactos mágicos más valiosos del mundo y termina convertido en polvo en comparación este año ha estado bastante tranquilo en el castillo el único problema fue ese sapo molesto pero te ocupaste de ella dijo Elena mientras flotaba detrás de mí como de costumbre si el destino de Harry hace que sea difícil tener un año sin incidentes y el director no ayuda cuando básicamente se burla de dicho destino para que haga las cosas difíciles respondí con una sonrisa irónica mientras miraba a la mujer flotante me siento mal por el niño la tía Elga era una vidente talentosa y he visto a muchos desesperados por los destinos que ella predijo es difícil salir ganador del suyo bueno si no tuviera a alguien que pudiera incluso hacer que el tío Salazar aprobara su astucia en su esquina como tú ella respondió con algo de lástima en sus ojos por Harry y una sonrisa de satisfacción por mí sí sí soy un intrigante mejor eso que no estar preparado e indefenso negué impotente con la cabeza es bueno que lo admitas ahora qué va a hacer este gran malvado intrigante durante el verano mientras está lejos del castillo mi amigo fantasmal preguntó asintiendo con satisfacción por mi admisión lidiar con algunos parásitos nocturnos continuar con la implementación de algunas medidas preventivas y probablemente jugar entre bastidores también tengo mi boda así que muchas cosas sucederán en los próximos meses respondí mientras terminaba todo lo que tenía que hacer antes de cerrar mis aulas por cierto gracias por la invitación pero no será extraño que un fantasma como yo esté presente Elena preguntó con cierta tristeza y preocupación no para mí eres una buena amiga Elena y agradecería mucho que estuvieras allí además Tor y ya estuvo de acuerdo así que no hay problemas respondí con una sonrisa mientras miraba a mi amigo fantasmal gracias pero no esperes un regalo ella respondió con cierta vergüenza mientras miraba hacia otro lado tratando de no parecer demasiado feliz linda reacción para un fantasma de mil años pensé con mi sonrisa convirtiéndose en una burlona pensaste algo grosero no luego dijo de repente mientras se giraba y me miraba para nada solo estoy feliz de que estés dispuesto a venir a la boda incluso preparé algo que un fantasma puede disfrutar respondí mientras concentraba toda mi atención en mi oplumancia haciéndome parecer completamente inocente HMMMM está bien lo espero con ansias entonces ella simplemente respondió mientras dejaba de mirarme intensamente dicho esto cerré mi salón de clases y ambos nos dirigimos al gran comedor para asistir a la fiesta de fin de año y la ceremonia de graduación fue interesante pensar en los pequeños cambios que mis acciones han causado como que Cedric está vivo y se graduó como el mejor de su año los gemelos realmente terminaron su educación y una buena parte de la clase que se graduó tenía trabajos en fila esto último es algo que olvidé que ayudé a que sucediera porque no es el resultado de mis acciones directas sino simplemente de que mis subordinados se expandieron causando una mejora en el mercado laboral y la administración de la madre abrió muchas oportunidades dentro del ministerio para siempre puestos de trabajo para personas competentes la ceremonia en sí fue muy parecida a la mía pero con Dumbledore cambiando su discurso para abordar la situación en el horizonte tuvo un buen impacto y vía una buena cantidad de estudiantes pensando en lo que está por venir afortunadamente después llegó la fiesta para alegrar el ambiente y comenzó la alegría los graduados se despidieron de sus amigos más jóvenes vía a Angelina Johnson hablando con Harry sobre su nuevo puesto como capitán de Kidich el próximo año a los gemelos anunciando su tienda que abrirá cerca de Mugletoybox y la oficina de firm a Cedric dándole a Luna algunos consejos para sus deberes de intercambio el próximo año e incluso vía algunos slitterings de séptimo año hablando con Draco sobre cosas que podrían ser buenas bien debería contactar a Narcisa y ver cómo va ese spa también debería escribir una guía de traducción para Luna la gente se sentirá realmente confundida cuando utilice su terminología única para describir cómo funciona Magic Pensé mientras recordaba dos cosas adicionales para agregar a mi lista de tareas pendientes pero todo lo bueno debe llegar a su fin hubo algunas despedidas llenas de lágrimas promesas de mantenerse en contacto y algunas muestras de valentía cuando los individuos aprovecharon esta última oportunidad para confesar a sus enamorados Elena se rió detrás de mí cuando la mitad de ellos vinieron y me confesaron me sentí mal al rechazarlos pero es difícil creer que no sabían que lo haría quiero decir estoy comprometido y celebraré mi boda pronto no es como si un estudiante de primer año con el que apenas he interactuado fuera a convencerme de abandonar a la mujer que amo pero estoy bastante seguro de que esto es principalmente para que puedan irse sin ningún tipo de arrepentimiento en lugar de pensar que tendrán éxito después de eso despedí a los graduados con el resto del personal y me fui a casa cuando terminó mi primer año como profesor tiempo después muy bien subestimé gravemente lo nervioso que me pondría al casarme qué demonios soy probablemente el mejor oclumen y legilim en vivo y todavía lo sigo sintiendo ja mira cómo se va el niño se burló de sirius con alegría mientras me miraba caminando por la sala de espera todos sabemos quién estaba haciendo exactamente lo mismo hace menos de un año patford respondió a ri mientras defendía a su hermano oye cómo puedes ponerte de su lado bronxlet no es que el niño necesite ayuda para hacer comentarios sarcásticos se quejó sirius mientras iba derribado por su supuesto aliado simplemente ignóralo a edan todo está hermosamente configurado dispusiste tanta seguridad que sería más seguro atacar el ministerio en lugar de arruinar la boda todos los invitados están libres todos están felices por ustedes dos y sabemos que victoria es simplemente estoy muy emocionado por esto como tú todo estará bien james dijo con una sonrisa tranquila y tranquilizadora mientras me consolaba regresó de su estadía en francia para mi boda en parte porque su nuevo y encantador prometido pudo sacarlo de su taller el tiempo suficiente para que se diera cuenta de qué día era pero la razón sería era que nunca se dejaría extrañar la boda de dos de sus mejores amigos fleur estaba bastante enamorada de él por lo que pude ver de sus interacciones desde que llegaron al país james se había convertido en un hombre bueno y confiable por derecho propio un pilar firme que hacía que todos los que lo rodeaban se sintieran seguros su cabello rubio ondulado estaba por encima de sus hombros cuidadosamente recortado antes de correrse desde que su prometido lo arrastró hasta un estilista sus ojos azul claro irradiaban con pasión como siempre pero con chispas de pasión atravesándolos de vez en cuando su rostro ahora completamente maduro mostraba una joven de buen aspecto pero su cuerpo musculoso contradecía ligeramente su vibra pacífica debido al hecho de que era el hombre más grande de la sala eso último le molestó simplemente porque su herrería construyó sus músculos de manera diferente a cristian y a mí no es que haya notado nada más que miradas acaloradas de fleur cuando se trata de eso así que estoy bastante seguro de que está funcionando en beneficio de mis amigos eso y estoy seguro de que este afortunado bastardo incineraría instantáneamente a cualquiera que intentara meterse con él hoy cristian luego dijo de buena gana mientras me daba palmaditas en el hombro repetidamente en realidad mi salvaje amigo acababa de regresar de establecer una colonia de nekotama desde japón en la isla aparentemente había uno que creció hasta medir 10 pies de alto y a grid ya estaba rogando para venir a jugar con él cristian también le regaló un gatito nekomata huérfano a luna del que ella se enamoró ahora está siempre con ella sin embargo a diferencia de james cristian se estaba volviendo cada vez más salvaje a medida que pasaba el tiempo y se iban ganando cicatrices su cabello negro estaba corto con descoloridos a los lados sus ojos azul eléctrico aún irradiaban energía como siempre su buena apariencia pícara le había dado carácter gracias a algunas cicatrices que se había ganado en el trabajo y en lugar de ganar volumen como james se estaba volviendo más aerodinámico a medida que ganaba el aura de un cazador o depredador tienes razón todo está bien solo necesito salir y esperarla estuve de acuerdo mientras respiraba profundamente si tú puedes estuvo de acuerdo cristian mientras empezaba a empujarme fuera de la sala de espera en la que estábamos y por eso es hora de irnos espera espera necesito comprobar si me falta algo exclamé mientras mis nervios regresaban no lo hiciste estás bien vestida tu cabello está bien los anillos están listos gracias a nuestro santo amigo y todos estamos listos para irnos también así que deja de andar como un gatito y ponte en marcha dijo mi amigo mientras continuaba empujándome hacia adelante hasta que llegamos a la entrada del altar me había tomado mucho tiempo para conseguir todo para que este lugar fuera verdaderamente mágico el techo no solo estaba encantado con vistas deslumbrantes del cosmos sino que también tenía las constelaciones bailando y haciendo cabriolas entre las estrellas las paredes estaban decoradas con plantas bioluminiscentes que había criado con tori una nueva variedad desarrollada con la ayuda de la magia blanca cada una capaz de proteger un cierto radio de contaminantes enfermedades venenos y magia oscura increíblemente útiles y hermosos ya que cambiaban de color con frecuencia el altar en sí era una pieza bellamente elaborada con símbolos que representaban la unión junto con los escudos de las familias Mía y de tori esta era una pieza más tradicional pero cuando uno se casa con una mujer que respeta la tradición y se esfuerza por mejorarla simplemente acepta estas pequeñas cosas el resto de la sala estaba lleno de nuestros asientos para invitados que no estaban divididos por familia ya que ninguno de nosotros tiene suficiente familia real para hacerlo y nuestros círculos sociales son más o menos los mismos más allá de nuestros trabajos fue organizado solo para amigos y familiares como la boda de mi madre ya que a ambos no nos gustan las frivolidades inútiles y solo queremos que este día sea especial esas flores del santuario que ustedes dos se aseguraron de que sean algo compañero el lugar se siente muy sagrado con tantas de ellas dijo cristian mientras me daba un pequeño empujón hacia adelante para hacerme comenzar a caminar hacia mi posición también fue un accidente queríamos hacer un reactivo especial para potenciar los efectos de las pociones curativas pero una parte entró en el jardín de hierbas cuando estábamos recogiendo ingredientes y listo le expliqué con una sonrisa afectuosa lo emocionados que estábamos cuando eso sucedió algunas de las mejores cosas de la vida pueden surgir de accidentes ya sean recuerdos o éxitos solo lo sabemos después de que suceden James respondió con su propia sonrisa dicho esto tomé mi posición al lado del altar mientras mis padrinos de boda estaban a mi lado poco después de que las damas de honor llegaron con sus propios vestidos elegidos ya que las brujas no fuerzan un vestido específico mi madre simplemente prefirió hacerlo de esa manera durante su propia boda madre llevaba un elegante vestido negro que contrastaba muy bien con el cabello castaño rojizo de bones además de mostrar su figura bien mantenida vi más de un acalorado intercambio de miradas entre ella y Sirius hasta ahora Susan optó por ponerse un vestido monocromático más corto que llegaba hasta las rodillas era negro por encima de la cintura y blanco por debajo luciendo un accesorio floral en el medio que resaltaba contra el vestido y Fleur quien fue elegida como dama de honor porque los mejores amigos de Tori y yo somos hombres por lo tanto de mi lado y porque ella también tendría una relación cercana con nosotros si realmente se casara con James como planeaban hacerlo después de que ella se gradúe la media vela vestía un vestido de gasa azul claro con pétalos decorativos cerca del escote y en la cintura también había progresado significativamente en su capacidad para controlar su herencia ya que ninguno de los invitados estaba fascinado en su presencia la cuarta dama de honor era obviamente la madre de Tori pero como ambos mataron a su padre ella acompañaría a mi novia por el pasillo un detalle curioso en todo esto es que los padrinos de boda tendrán que bailar con la dama de honor después del primero que hice yo y Tori entonces con madre Sirius Fleur y James juntos arriendo con Susan eso dejó a Christian bailando con Selene no puedo esperar a ver cómo va eso la idea me relajó cuando los invitados comenzaron a llegar tuvimos una buena mezcla de personas soy varios miembros del cuerpo docente de Hogwarts estuvieron presentes con la asistencia de todos los jefes de casa si eso incluye a Snape algo que no me gustaba pero Victoria dijo que él la ayudó a lidiar con sus problemas durante nuestro tiempo como estudiantes y que fue bastante bueno con ella como Slytherin así que acepté de todos modos no es como si pudiera hacer algo sin morir en el intento luego teníamos amigos de la familia como los Tonks Longbottoms y Weasleys un buen número de matronas de San Mungo Fleur Christian y miembros de la familia de James y lo más sorprendente para los miembros de la familia Black es que Narcisa Black y Draco también estaban aquí un poco repentino en lo que respecta a la reconexión pero Narcisa quería al menos hablar con su hermana cuerda y que mejor respaldo que el mío el día de mi boda fue un poco agitado debido a la naturaleza de Sirius pero un buen golpe de mi madre después de que ella me lanzó una mirada furiosa y las mujeres pudieron tener una discusión pacífica aunque incómoda para Narcisa Andrómeda estaba extremadamente feliz de que una de sus hermanas quisiera estar cerca de ella nuevamente y casi rompió a llorar cuando la escuchó disculparse me alegré de que su relación pudiera comenzar a mejorar tomaría tiempo pero con la forma en que está Narcisa ahora creo que los dos pueden volver a ser cercanos una vez más esto fue antes de que entrara a la sala de espera y los invitados se mezclaran un poco fuera de la sala de ceremonias de regreso al presente todos estaban en posición y Dumbledore listo para oficiar la música comenzó y por mi vida no podía apartar los ojos del lugar por donde entraría mi novia ni siquiera podía escuchar la versión del Ave María que habíamos elegido en ese momento por Francis Schubert Brooklyn Duo me vendió este porque no quería volver a usar el canon de Pachelbel nada de eso importaba porque allí estaba ella mi novia su cabello negro azabache bailaban ondas mientras brillaban destellos haciendo que pareciera como si las mismas estrellas lo habitaran sus ojos esmeralda me miran directamente con calidez y amor su hermoso rostro parecía esculpido a la perfección en mármol el vestido con estampado floral que había elegido fluía elegantemente detrás de ella mientras casi parecía deslizarse hacia mí el vestido acentuaba su belleza mientras los patrones fluían hacia sus hombros y decoraban sus brazos también sólo una vez que estuvo frente a mí salí de mi trance y tomé suavemente la mano que me había dado Selene te dije que le encantaría le dijo con aire de suficiencia a su hija el gato te comió la lengua querida Tori siguió con una mirada orgullosa te ves absolutamente impresionante respondí honestamente causando que Victoria se sonrojara inmediatamente ante tal cumplido je gracias tú también te ves elegante ella respondió un poco tímidamente Selene simplemente sonrió con cariño y tomó su lugar entre las damas de honor mientras ambos nos girábamos para mirar a Dumbledore amigos familiares personas cercanas e invitados hoy estamos reunidos aquí para celebrar una unión maravillosa entre dos jóvenes destacados muchos de nosotros aquí hoy hemos escuchado o presenciado el camino que ha llevado a estos dos hasta el día de hoy de compañeros de estudios a rivales a amigos y finalmente a amantes ahora están juntos con corazones llenos de amor y respeto mutuo listos para unirse verdaderamente en la gloriosa unión del matrimonio es precisamente esta celebración del amor y la unidad la que nos trae el mayor recordatorio de las bondades que la vida puede brindarnos a todos amor amistad camaradería y felicidad y así nos reunimos para presenciar los votos que estos dos se harán el uno al otro amarnos apreciarnos y apoyarnos mutuamente en los buenos y malos momentos bendecirlos para que puedan atravesar sin problemas las vicisitudes de la vida y desearles el amor duradero que se merecen dijo emocionado el director mientras miraba a los que estaban en la sala ahora vendría el portador del anillo siguió mientras todos se giraban para ver un espectáculo familiar para la mayoría de los invitados de hoy Tilly tiene los anillos otra vez dijo la adorable elfa doméstica mientras entraba con un pequeño vestido rosa que ella misma hizo sosteniendo una almohada roja con nuestros anillos ahora a diferencia de los anillos hechos para la boda de mi madre estos son en realidad el equipo menos encantado defensivamente que Tori y yo poseeríamos ya tenemos cosas que nos defienden de la gran mayoría de las amenazas por lo que pensamos que estas tendrían adiciones más románticas indican si el otro usuario está en peligro puedes compartir poder mágico ayudan pasivamente a nuestros cuerpos y pueden guiar y teletransportar al usuario hacia el otro Tori y yo nos tomamos de la mano nos miramos a los ojos y esperamos la siguiente parte ahora a Edan Bones tomas a Victoria Travers como tu esposa para amarla y apoyarla en todo lo que se esfuerza por lograr para celebrar cada éxito y consolar cada pérdida preguntó Dumbledore si declaré firmemente mientras deslizaba el anillo de plata y esmeralda en su delgado dedo y tú Victoria Travers aceptas a Edan Bones como tu marido para amarlo y apoyarlo en esta vida para cuidarlo y ayudarlo en su camino donde quiera que los lleve a ambos luego Albus le preguntó si ella mientras agarraba el anillo plateado destinado a mí sí ella respondió resueltamente mientras colocaba la banda en mi dedo anular escalofríos de felicidad me recorrieron cuando la escuché confirmarlo verdaderamente entonces por el poder que me ha sido conferido os declaro marido y mujer ahora podéis besar a la novia anunció Dumbledore felizmente y tan pronto como lo hizo Tori y yo casi chocamos el uno contra el otro debido a nuestro entusiasmo intentando besarnos suavemente mientras transmitíamos el intenso amor que teníamos el uno por el otro sentí como si el tiempo se hubiera detenido para los dos en ese momento la alegría y el júbilo que sentí hicieron que este día fuera aún más perfecto cuando nos liberamos y miramos a la persona con la que nos acabábamos de casar como si fuera la primera vez te amo esposo barra esposa hablamos al mismo tiempo haciéndonos reír y sólo cuando escuchamos los aplausos y los vítores nos acordamos de la multitud que acababa de presenciar nuestro pequeño espectáculo entonces con cierta vergüenza nos volvimos hacia nuestro invitado y levantamos nuestras manos ahora unidas y anilladas para mostrar nuestro nuevo estatus como si fuera un triunfo entonces empecemos la fiesta anuncié porque sentía que mi alegría no tenía fin en este momento fin del capítulo